Bueno, vamos a hablar de la presión del habla. Vamos a ver, la típica pregunta con la que se empieza siempre que uno habla sobre el sonido y que también había un episodio de los Simpsons donde hablaban de esto, ¿no? Bueno, vamos a ver esta bromilla que habla de esto. Papi, si un árbol cae en el bosque pero nadie lo escucha, ¿hace ruido? Si un árbol cae en medio del bosque, ¿suena? Bueno, su padre le pone un ejemplo y dice, no lo sé, hijo, si hay un asesino en el bosque y nadie lo escucha asesinar, ¿es un asesinato? Y dice, no me gusta acampar contigo, papá. Bueno, la pregunta que os tengo aquí con la acción es precisamente esa. Si un árbol cae en medio del bosque pero nadie lo escucha, ¿el árbol suena? Claro, dice el compañero. ¿Alguien tiene una opinión contraria? Suena. ¿Suena o no suena? No hace ruido. No, no le suena. Claro, sonar suena, como dice aquí. Bueno, la verdad es que depende de la definición que tengamos de sonido, ¿no? El sonido se puede considerar como... Bueno, en términos estrictos, en términos estrictos no suena, ¿vale? En términos estrictos no suena porque el sonido es una experiencia subjetiva, ¿vale? Si no hay sistemas nerviosos que transformen esos cambios físicos en un medio, si no hay un sistema nervioso que los transforme, sonido no hay. Porque el sonido, en realidad, el sonido, en términos estrictos, es una experiencia subjetiva de un sistema nervioso, ¿vale? Pero es verdad que también el sonido tiene un correlato físico, que son cambios de presión en un medio. Habitualmente en el aire, pero en cualquier medio elástico, ¿no vale? Por eso no hay sonidos en el espacio, porque no hay ningún medio sobre el que se pueda trasladar, ¿vale? Y no todas las películas son respetuosas con eso. Porque, claro, mola si lanzas un rayo laser de un X-Wing, lanzado con un sector imperial, porque se escuche, pero en realidad no se escucharía, ¿no? Vale, de manera que sí, si el árbol cae, es verdad que genera cambios de presión en el aire, pues tiene que generar. Pero si no hay nadie, y con nadie digo ningún sistema nervioso, porque por lo que sabemos, solo los sistemas nerviosos son capaces de crear conciencia, por ahora. No se ha creado ningún sistema artificial sin sistema nervioso. La definición psicológica exige que haya esa transducción de una energía mecánica, como sería el cambio de presión en el aire, a una energía bioeléctrica, que es la que utiliza el cerebro, y al final, si sabe muy bien cómo, así de manera casi mágica, una experiencia subjetiva de sonido. Esto es lo interesante. Vamos a hablar de algunas propiedades, porque en el libro lo hace, del sonido. Propiedades físicas para entenderlo bien, ¿de acuerdo? Podemos representar el sonido, y al fin y al cabo el habla es un tipo de sonido, con contenido lingüístico, como una onda. Pero os quiero también dejar claro que esta onda no suena, esto no suena, pero esto es una forma gráfica, idealizada de representarlo. Como hay cambios de presión, pues podemos hablar desde la parte, la cresta, donde hay la mayor presión, y la distensión, que sería cada uno de los valles. Y entonces nos encontramos aquí con varios parámetros que nos permiten describir una onda sonora, y por tanto describir el componente físico del sonido. Los componentes serían frecuencia, que es quizás el más importante a efecto del lenguaje, que se refiere a número de ciclo por unidad de tiempo. En el caso del sonido, porque el sonido es algo que se distribuye en el tiempo, ¿de acuerdo? Y que esto habitualmente se mide en hercios. Esto nosotros lo percibimos como tono, es decir, a mayor frecuencia, es decir, que están las ondas más juntitas entre sí, hay mayor número de ciclos por la misma unidad de tiempo, a mayor frecuencia, más agudo es el sonido, y a menor frecuencia, es decir, hay mayor separación en esta representación gráfica que hacemos entre las crestas y los valles, es decir, hay menor número de ciclos por la misma unidad de tiempo, los sonidos son más graves. En general la voz masculina de adultos es más grave que la voz femenina de adultos. ¿Por qué? Pues porque hay otro principio físico que es interesante. Estamos hablando de que el sonido es una vibración y en el ser humano el lenguaje se genera por vibración, bueno, se genera porque pasa el aire a través del conducto, todo el conducto oro-bucal y faríngeo y de la laringe. Las cuerdas vocales tienen también esa función. Entonces las cuerdas vocales del hombre son más largas, son más grandes que las de la mujer. Y en una guitarra el fenómeno es el mismo. Si la cuerda es más corta, la vibración que genera es más aguda. Porque si la cuerda tiene mayor extensión, ya sabéis que eso se puede manipular con los dedos, según se coloque en un traste más arriba o en un traste más abajo. Entonces, el sonido es más agudo cuando la cuerda que queda libre y que vibra es más corta. El segmento de cuerda que queda libre es más corta. Y cuando el segmento de cuerda de la guitarra es más largo, el sonido es más grave. Pues en el ser humano igual. Las cuerdas vocales masculinas en general, en general. ¿Habrá diferencias? En igual, también lo sé, claro. En general, en el hombre, las cuerdas vocales son más largas, luego es más grave el sonido que resulta. Porque la onda sonora que genera tiene menor frecuencia. Está como más espacial. Sí, por favor, aquí hay preguntas sobre esto. O sea, para que hablemos del sonido, alguien tiene que oír. Un sistema nervioso tiene que oír, ¿no? Un sonido es una experiencia subjetiva. Eso. ¿Vale? Mientras tanto no se ha interpretado, son cambios de presión en un medio. Claro. Pero una pregunta, ¿por qué? A veces cuando te hacen una audiometría, ahora hacen una audiometría a alguien, ¿qué ocurre para que te digan? Hoy es peor esta frecuencia que esa. O sea, a mí me parecería entendible que oíras todo poco, por todo mejor. No. Pero que oíras una frecuencia y otra, ¿en qué zona donde se está operando el asunto? Principalmente en la cóclea. La cóclea es el órgano receptor del sonido. Es como la retina del oído. Se llama cóclea, cóclea en latín significa el caracol. Porque tiene forma de caracol. Entonces, diferentes partes de la cóclea están especializadas en diferentes frecuencias. O sea, que tenemos receptores ahí, como si fueran los receptores retinianos, como si fueran los cones y los bastones, pues tenemos unas células ciliadas que al fin y al cabo están sobre un líquido y se mueven y tienen especialización en rangos de frecuencia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay algunas de esas células de la cóclea que se fastidian más que otras. Y de hecho, en la vejez es muy común que se fastidien justo las frecuencias de sonido que más relacionadas están con el habla. Es, digamos, el fastidio que tienen los primas de oído en los ancianos. Que las frecuencias, que los receptores que más se fastidian son aquellos justos que más especializan están en el lenguaje. Y si gritas más para hablarle a un anciano, te vas justo a frecuencias que más fastidiados tienen. Con lo cual no conviene gritarle a un anciano porque cuando gritas cambias tubo. Cambias toda la prosodia y cambias la frecuencia. Conviene no gritarle porque es peor. Lo van a entender peor. Y esa es una de las explicaciones principales. Como veis, más periférica que centralizada. Está sobre todo relacionada con la cóclea. Que, bueno, pues como cuando uno se va haciendo anciano, pues tiene problemas vasculares. Pues entre los problemas vasculares que tiene es que también, pues, no hay rigas de la misma forma a todas las células de la cóclea. Y eso es lo que ocurre. Porque no lo hemos comentado aquí, pero podríamos comentar. Al fin y al cabo, las ondas que serán sonoras cuando alguien las interprete, pues son cambios de presión en el aire. Porque eso entra por nuestro conducto auditivo y al final golpean el tímpano. El tímpano es como una piel de tambor que sigue vibrando. Y esa vibración del tímpano se transmite a unos huesecillos, los más pequeños del cuerpo humano, que son el martillo, el yunque y el estribo. Que mantienen... Claro, esos huesecillos tienen también cartílagos que los unen, como en las rodillas. ¿Vale? Tenemos ahí cartílagos y ligamentos que los unen. Entonces, eso también sufre procesos artrósicos. Entonces, no se transmite igual, en las personas mayores no se transmite igual eso. Pero bueno, al final, de esos huesecillos llega la cóclea, donde ya se empieza a interpretar y se transforma en la cóclea vibraciones en otra energía, que serían impulso bioeléctrico. O sea, asimilable a lo que es la retina. Bien, frecuencia sería, como veis, un parámetro muy importante. Os queda claro lo que es la frecuencia, ¿no? Se refiere al número de ciclos por unidad de tiempo. Se suele medir en hercios. También se mide en hercios, por ejemplo, la tasa de refresco de una pantalla de televisión. Me he comprado una tele de 100 hercios. ¿Qué significa? Que es capaz de cambiar 100 veces por segundo. Cuanto más hercios tenga, pues más rápida es la pantalla y mejor podrá representar imágenes, sobre todo imágenes de movimiento. Mejor representará partidos de tenis o mejor representará, tendrá mayor capacidad de cambio. La amplitud se refiere a la intensidad. ¿Esto cómo se mide en decibelio? Curiosamente, decibelio no es una medición física. Porque la medición física de las ondas sonoras deberían ser los pascales o los micropascales. Porque los pascales son unidad de presión. Decibelio es una unidad psicofísica. Es decir, está adaptada, ya lo veremos en ejemplo, a la capacidad humana de percepción. ¿Vale? Cuando dices que algo... Y de hecho es una escala logarítmica. Es decir, que pasar de 20 a 40 decibelios es mucho menor el cambio que pasar de 100 a 120. La diferencia es exponencial. Pero bueno, esto no lo vamos a trabajar aquí. Y luego también está el timbre. Que esto en el libro no lo comenta, porque esto es más para temas de música. ¿Vale? Que se refiere a la forma de la onda. Cuanto más compleja sea la onda, así será diferente el timbre. Y eso lo decimos como cualidad. Es decir, no suena igual un violín de lo que suena un piano. Aunque esté representando la misma nota y tenga la misma intensidad y la misma frecuencia. ¿Vale? La complejidad de la onda determinada. Bueno, frecuencia es el parámetro principal para nuestros intereses relacionados con el lenguaje. Mira, esta es la escala de decibelios. Por encima de 0 decibelios, en personas normales que no tengan hipoacusia, es donde se encuentra el umbral de audición. En torno a 140 decibelios está el umbral del dolor. Y bueno, pues ahí tenéis algunos ejemplos de sonidos que sobrepasan eso. Un cohete en despegue, siempre que esté despegado el cohete. O de 100 decibelios parece ser que fue lo que estaba muy cerca de las bombas atómicas que hubo en Ilosima. Y que hubo luego en la base aquí. Pero es una escala logarítmica. Así que, como os digo, el cambio es importante. Pero bueno, esta escala no es física, ¿eh? Es una escala logarítmica. Bueno, vamos allá a hablar, después de esta pequeña introducción, pero creo que es interesante. Vamos a hablar ahora de los sonidos lingüísticos. ¿Y Diana, por favor? ¿La tabla que tiene un oído, podría decir que la audiencia cambia? No, esto sería una persona normal. Porque como es psicofísico, tiene que ser siempre referido a una muestra de participantes. Esto sería un adulto normal. Si hay una persona que tiene muy buen oído, pues esto podría cambiar. No, muchísimo, no muchísimo. Sí puede cambiar mucho en personas que tienen hipoacusia, claro. Personas que tienen dificultades de... Entonces, lo que uno intenta cuando se le pone audífono, es intentar que su percepción se acerque a lo normal. Pero como antes ya anunciaba Teresa, el problema es que podemos tener trastornos específicos en frecuencias específicas. Entonces, es mucho más complicado que esto. No es simplemente, pues vea, le pongo un audífono, un sonotone, como os decía antaño, para que aumente... No, es que tienes que ver las frecuencias. Tienes que hacer un tratamiento muy específico y cada vez son más sofisticados. Se están abaratando los costes de los audífonos, siguen siendo caros, pero se han abaratado bastante y son más sofisticados. ¿Eh? El Whisper XL, ¿no? Whisper XL, ¿no? Que al final eso lo único que hace es amplificar y eso no tiene sentido porque de hecho a veces amplificar es peor. Porque dificulta la discriminación entre frecuencias. Muy bien. Vamos ahora ya de conceptos relacionados con la percepción del sonido lingüístico. Veréis que a lo largo del tema he hablado muchas veces de laboratorios Haskins, que son unos laboratorios americanos que han sido los que, en su intento de inventar sistemas artificiales de análisis del habla y de síntesis del habla, han tenido que hacer importantes descubrimientos. Y ahora vamos a ver algunas cosas curiosas que os van a llamar a atención. Bueno, lo primero. Mirad, aquí os pongo una figura que está en el libro, como siempre, en que se representa, y a lo mejor esto lo habéis visto alguna vez, pues si habéis trabajado alguna vez con algún editor de sonido o con algún editor de vídeo que tiene editor de sonido, esto sería el registro sonoro de las ondas sonoras de una frase concreta que en el libro es Los médicos salen a la calle. ¿Vale? Los médicos salen a la calle. Una cosa importante. Muchas veces es muy difícil discriminar la separación entre palabras y mucho más allá la separación entre sílabas. Y es que tenéis que daros cuenta que al fin y al cabo, y eso cuando estudias un idioma extranjero te das cuenta, cuando hablamos no separamos las palabras por espacios como cuando escribimos. Juntamos una palabra con otra. Los médicos salen a la calle. Juntas todo eso. Por eso nos cuesta mucho cuando escuchamos un idioma que no entendemos, segmentar. La segmentación es un proceso muy complicado. Bueno, aquí se han ampliado dos regiones en concreta para que veáis cómo sería la onda que está asociada al comienzo del fonema S. Que es una onda, como veis, aperiódica. Y aquí tenemos la onda asociada, ampliada, asociada a una vocal, a la vocal E. ¿De acuerdo? Mira, podemos diferenciar en virtud de si la onda es periódica o aperiódica entre sonidos sonoros y sonidos sordos. Que es una cosa bastante contradictoria, ¿no? Sonidos sonoros y sonidos sordos. Bueno, es una forma... Son contradicciones o más. Entonces, un sonido sonoro corresponde a una representación en ondas periódicas y están producidos por la vibración de las cuerdas vocales. B, D, G, M, N, R, L, y alguna más. Sonidos sordos están producidos por el paso del aire, por un sitio estrecho o por una explosión del aire. S, F, C, las virabiales. P, ¿no? P es como una explosión, ¿no? Por ejemplo. O P es otra explosión, ¿no? Y esa es la diferencia entre ellas. Los sonoros son vibraciones de las cuerdas vocales. Los sordos es porque el aire pasa por un paso estrecho o porque hay una explosión del aire. ¿Va? ¿Cómo representamos de la forma más completa, más informativa posible un registro de aire de una persona? Con espectrogramas. Esto fue un invento que se desarrolló, en este caso, en los laboratorios Bell, muy importantes en Estados Unidos, espectrograma de sonido. Que es un sistema tridimensional de representación del habla. Tridimensional porque representa al mismo tiempo, visualmente, tres parámetros o tres dimensiones. El tiempo, la frecuencia y la amplitud. ¿Vale? ¿Cómo representa el tiempo? Bueno, originalmente, pues, era un rodillo que tenía una cera, que se oscurecía más o menos. Hoy en día se hace de manera digital. Pero la representación es igual. ¿Cómo se representa el tiempo? En el eje X. Aquí abajo tenemos un espectrograma, digamos, digital. Este es el tiempo. ¿Vale? Lo tenéis aquí en el eje X. ¿De acuerdo? De izquierda a derecha. Es la forma en que representamos el tiempo en nuestra lengua. En otras lenguas es más intuitivo representarlo de derecha a izquierda. Por ejemplo, el árabe se escribe de derecha a izquierda. O sea, que también la forma en que escribimos influye. ¿Vale? La frecuencia se representa ahí. Es decir, que cuando uno habla, pues, algunas partes de vertical, en ese momento concreto, del registro, quedarán vacías. Porque no hay emisión de sonidos en esa frecuencia. ¿De acuerdo? Y luego, la amplitud, la intensidad que ocurre en un momento concreto, en una frecuencia concreta, se representa por el nivel de gris. Cuanto más oscuro, mayor amplitud en esa frecuencia, en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Os queda claro esto? Así que no es la misma representación que las ondas que veíamos antes. De hecho, aquí tenéis el registro en ondas. Aquí en medio. Y el registro en ondas, lo que está representando sería el tiempo por la amplitud. Tiempo por amplitud. Y la frecuencia es un parámetro relativo. Porque es número de ciclos por unidad de tiempo. Es derivado de eso. Pero en un espectrograma estamos representando ya la frecuencia. ¿Por qué? Pues porque cada segmento del eje vertical es un canal de frecuencia diferente. ¿De acuerdo? Desde frecuencia más baja, en la parte de abajo, a frecuencia más alta. ¿De acuerdo? De hecho, no se ve bien aquí, pero aquí está representando frecuencias que están en torno a 12.000 Hz. Y aquí abajo en torno a 100 Hz. ¿De acuerdo? Así que es la forma en que se representa. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo más importante de los registros en el espectrograma? Lo que se llaman formantes. Los formantes. Esto es básicamente lo que vamos a trabajar. ¿Qué son los formantes? Son resonancia de la garganta que resultan potenciada debido a la forma del conducto... O mejor dicho, son resonancia de la garganta o frecuencia de sonido que resulta potenciada debido a la forma del conducto o tracto vocal regidas por la acústica de tubo. Es como si... Es como si... Podemos modificar... Podemos modificar la apertura, la obstrucción, la oclusión o la acumulación de aire a través... A través de todo nuestro aparato fonador, incluyendo la boca, la lengua también, los labios... Para que se potencien ciertas frecuencias respecto a otras. Y esas frecuencias son las que llamamos formantes. Y que están concentradas sobre todo en la mitad inferior del registro. ¿Vale? En la mitad inferior. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ocurren principalmente en un rango de frecuencias que están en la parte inferior baja. Es una concentración de energía en este punto. Y además se denominan como formante 1, formante 2, formante 3, formante 4, formante 5. Se han localizado, se han identificado y esos son los más importantes para que se emitan y se perciban... Vocales o consonantes. Que al fin y al cabo son los componentes del habla. Vocales y consonantes son los componentes del habla. ¿De acuerdo? Y ahora veremos como los más importantes es F1 y F2. Con eso, con los formantes F1 y F2 podemos describir... Y se pueden sintetizar artificialmente las vocales. Todas las vocales. Es verdad que a lo mejor el resto de formantes son sobre todo importantes para que el habla sea natural, para ciertos matices... Pero para la inteligibilidad... No, especialmente el F1. ¿Os queda claro esto? O sea que el formante sería un elemento de la representación gráfica de un espectrograma... Que es especialmente relevante... Es como el núcleo, es la esencia, es el ladrillo básico del habla. Eso es el formante. El ladrillo básico del habla. La unidad mínima necesaria. Y que además, a partir de este momento, veremos representado de manera esquemática. ¿Vale? ¿Os queda claro esto? En el libro no viene del todo bien explicado, pero os tenéis que quedar con la idea de que es el núcleo básico imprescindible para que podamos entender una emisión de lenguaje. Y sobre todo lo sabemos gracias a la síntesis artificial de sonidos que han intentado imitar el lenguaje humano y que han tenido que, sobre todo, reproducir bien los formantes. Para que sea, aunque sea una voz muy robótica, ¿no? Las voces artificiales habitualmente son muy robóticas, cada vez menos, ¿no? Y son muy robóticas porque se han centrado en los nucleares, en los formantes imprescindibles. Y no en el resto de la complejidad de la onda. Cuando hay una acción, por ejemplo, en drogas, ¿qué afecta a los formantes? Uy, qué buena pregunta. Muy buena pregunta. O sea, efectivamente, porque la sutil diferencia que hay entre las vocales se refiere al rango de frecuencia de los formantes. Y eso puede depender de que se libere unos milisegundos antes el sonido o que haya una explosión unos milisegundos después. Eso, que es finísimo, que es muscular, lo hemos dicho varias veces aquí, hablar es mover músculos. Muchos músculos de manera muy fina, muy precisa. Eso es regulado por Broca. Y cuando Broca está fastidiado, eso no lo puedes hacer. Entonces ya empieza el problema. Y cuando un paciente está para la voz, se puede ganar. ¿Qué señores que hablan con...? Sí, se destilpa la laringe. No, le falta parte de la acústica del tubo. Es como... ¿Pueden informarse? Claro. Pueden hablar y se les puede entender, básicamente, pero pierde mucha naturaleza la voz. Tienen que adaptarse, tienen que entrenarse. ¿Y ahí no está afectado en los formantes? Sí están afectados, pero es que... Ahora lo veremos. Hay un rango de variación que es asumible para que sigamos entendiendo el lenguaje. Mientras se mantenga... El habla, a diferencia de otros sonidos, tiene un patrón de degradación elegante. Es muy resistente a la degradación, muy resistente a la deformación. Con que se mantenga el patrón... Y veremos que el patrón, habitualmente, es la relación entre los formantes. Con que se mantenga el patrón entre esos formantes, podemos entenderlo. No será un lenguaje que parezca natural, se perderá muchísima prosodia. Porque no solamente es que te entiendan la palabra, sino la forma en que la dices. Que puede ser de manera interrogativa, de manera exclamativa, de manera quejicosa, de manera cínica, de manera... Incluso con tono emocional. Pero una de las características del lenguaje es que es muy resistente a la degradación. Es decir, podemos deteriorar o podemos bajar el rango de intensidad. Podemos bajar el rango de diversidad de sus ondas y seguimos entendiendo muchas cosas. Somos extremadamente buenos en eso. A pesar de que somos capaces de entender lenguaje incluso en condiciones de muchísimo ruido, de muchos sonidos. Podemos seleccionar... Esto lo habíamos estudiado en psicología de la atención. Una de las funciones principales de la atención era seleccionar una frecuencia. Que te permite, cuando he comenzado a hacer cruzadas, quedarte con el tono de voz, o lo que llamo aquí, la frecuencia fundamental de la voz de una persona en concreto. Esto lo tenéis en el recuadro 5.1, no lo he hablado. Entra examen, por supuesto, y es muy interesante. Y es que cada persona tiene una frecuencia fundamental de la voz, que es personal. Y que, además, esa frecuencia depende de si de hombre o mujer, habitualmente, por lo que hemos dicho. Y que esto es uno de los fundamentos principales para que tú selecciones una voz respecto a otra. Porque muchas veces tú, en una fiesta, tú estás hablando con una persona que está más lejos que la que tienes al lado. Y no quieres escuchar a la que tienes al lado, a pesar de que te está entrando más directamente, con más intensidad, y escuchas a otra. Es una forma en la que somos capaces de seleccionar la frecuencia. La atención auditiva tiene una capacidad muy buena de seleccionar la frecuencia. No tanto en la localización, pero sí en la frecuencia, por ejemplo. Sí, sí, cualquier pregunta me decís. ¿Qué sería lo que define un formante? Porque han dicho que es el elemento básico de un programa. ¿Qué sería? ¿Frecuencia, tiempo, circuito? Sí, claro. Es intensidad y frecuencia que ocurren en un momento determinado. O sea, en realidad no te puedes quitar de encima, que es una frecuencia determinada. Y, muy importante, el desarrollo temporal que tiene. Y su relación con otro formante. Bueno, veremos ahora que las diferencias en lo que se llama el bot, ahora veremos que es muy importante la latencia en la que ocurre. Los milisegundos en la que se desarrolla. Pero serían unas frecuencias determinadas que ocurren en un momento determinado, quizás lo más importante. Frecuencia y tiempo, quizás sea lo más importante. Tiempo me refiero de relación entre formantes. La latencia interformantes. Porque, al fin y al cabo, para definir una vocal, nos basta con F1 y F2, con dos formantes. Con dos formantes ya podemos definir una vocal. Luego veremos que lo curioso es que no se ve muy bien cómo somos capaces de diferenciar entre la A, la E, la I, la O y la U, porque tienen cosas comunes en muchos de sus formantes. Ahora veremos, no me quiero adelantar, porque me estoy adelantando demasiado. Bueno, este tema hay que verlo con calma, con cuidado. Mirad, aquí arriba tenéis, en A, tenemos un espectrograma real de la frase, el avión vuela sobre las nubes altas. Dicha por un varón. Veis que es un espectrograma complejo, pero ya se puede intuir aquí los formantes. ¿Lo veis? ¿No veis aquí los formantes? ¿No veis que son como... Gracias a que tenemos también una capacidad de poder darle orden y sentido a lo visual, vemos que hay regiones... ...en las que se acumula una especial intensidad en la parte inferior baja del espectrograma. Y aquí abajo lo que tenéis sería una réplica acústica artificial en la que solo se ha intentado representar ondas puras. Ondas puras que coinciden con las trayectorias, es decir, con la frecuencia, la intensidad y el momento del patrón de arriba. Este de aquí abajo representa solo dos formantes. F2 y F1. F2 y F1, ¿vale? Los números se dan desde menor frecuencia para arriba. F1 son formantes que tienen... Se producen en una frecuencia menor. F2 se produce en una frecuencia mayor. F3 en otra frecuencia. Así. Hasta F4, F5. ¿De acuerdo? Pues esto que tenéis abajo es una síntesis artificial que se escucharía por una persona que tenga audición normal la misma frase. Pero con una voz mucho más robótica. El de arriba podría ser algo así como el avión vuela sobre las nubes altas. Y abajo sería el avión vuela sobre las nubes altas. ¿Por qué? Porque abajo está mucho más simplificado. Pero esto es inteligible. No es natural, pero es inteligible. ¿De acuerdo? Y esto fue uno de los experimentos que hicieron en el laboratorio Husky. ¿De acuerdo? Entonces, claro, parece fácil. Pues ya está. Ya sé cómo puedo reproducir cualquier... Cómo puedo hacer que cualquier frase sea leída por un sistema artificial. Me cojo los formantes que forman la vocale y me cojo por otro lado los formantes que forman los fonemas. Que forman, perdón, los consonantes. ¿No? Si tengo vocales y consonantes... Ah, amigo, el problema está en que... Primero, hay muchísima variabilidad en la vocale. Pero lo más grave de todo es que los fonemas... No son... No tienen formantes iguales según... Mejor dicho. Los fonemas, aisladamente, no tienen formantes que sean independientes y que podamos aislar de la vocala que acompaña. Cada consonante tiene un formante diferente o cambia el formante que tiene en virtud de la vocal que acompaña. La F de FA no es igual que la F de C, que la F de CI, que la F de FO, que la F de FU. Mucho más... Porque ahora, estos dijeron que guay. Voy a localizar como es la F, lo hacemos con todas las consonantes. Localizamos como son las A y luego, junto mi F con la A, junto mi F con la E. No, si juntas tu F con la A o la juntas con la E, suena ruido. No son iguales, mucho más complejos. No son unidades discretas. Porque al fin y al cabo el sonido es continuo. Y ese error que quizás se cometía. ¿Sí, Indiana? Utilizan procedimientos parecidos a estos que cada vez se han hecho más complejos. Pero al principio pensaban que iba a ser fácil, ¿no? Se escogen las veintitantas consonantes que tenemos. Ya tenemos veintitantos formantes que describen cada uno. Y cojo las cinco vocales. Ya está, ya tengo los... No, necesitan muchos más átomos que eso. Porque además depende también de cuál es la vocal que viene antes. La F de FA no es igual en FA, solo, que en CAFA. O sea, la que viene antes también te afecta. O sea, es complejísimo. Ya podéis imaginar la cantidad de variaciones que hay. Por eso se ha tardado tanto tiempo en hacer sistemas como los que hay ahora, que te den bastante bien, como en el autobús, ¿no? Tipo loquendo o esos... Que te siguen sonando raros, ¿no? Siguen sonando raros. Pero no tan raros. No tan raros como más. O sea, que depende no solo de la vocal que tienes después, sino de la vocal que viene antes. Depende de la palabra que tienes antes. Depende de la orientación final. Por favor. Sí, yo recuerdo hace un año... ...que había un programa de ordenador... ...que tenía que estar una hora, dos horas... ...estando en el ordenador... ...el ordenador que lo pesaba, la voz... ...convías un otro párbaco... ...lo podía necesitar hasta que se ha acabado... ...y en el ordenador que ha cogido... ...ya le podía ajustar y... ...la reproducción del lenguaje natural es una de las fronteras... ...la inteligencia artificial. Ha costado mucho, ¿no? Ha costado mucho. Y sigue habiendo dificultades... ...porque en realidad, como dices tú... ...si quieres que te reconozcan muchas palabras diferentes... ...tienes que entrenarlo con tu voz. Si quieres que sea versátil para muchas voces diferentes... ...entonces entiende pocas palabras. Y sigue teniendo dificultades... ...no, si toses, si respiras fuerte... ...han mejorado mucho, ¿eh? Tipo Siri, ¿no? Estos que lleva Apple y tal, ¿no? Claro, hay... Tipo Siri, Siri funciona relativamente bien... ...pero bueno, al final siempre es frustrante... ...tentas decirle tal, es frustrante... ...y hay muchas cosas graciosas y tal... ...ni muchísimo menos tiene... ...y bueno, y si es un ambiente de... ...es un ambiente ruidoso... ...imposible. Bueno, es el momento que pregunte... ...¿esto acaba a las ocho y media? Que nunca me acuerdo. Pero es el momento... Siempre tengo la duda, ¿no? Vale, voy a continuar... ...porque a lo mejor no os queda claro todavía... ...pero es posible que se vaya... Bien, vamos a ver los rasgos generales de la presión del habla... ...que son cinco rasgos... ...esto es muy preguntable en el examen. Rapidez. Esto es muy importante. ¿Somos capaces de percibir 20 o 30 segmentos? ¿Segmentos son fonemas, es decir, consonantes o vocales? ¿Somos capaces de percibir entre 20 y 30 segmentos... ...un segundo? Sin problema. Si tú aceleras la voz... ...en un experimento acelerar la voz, ¿no? Se llega al límite en el que puedes incluso entender 30 segmentos. Eso no ocurre con ningún otro sonido. Con sonidos de otro tipo... ...si le subes por encima de 7 o 9 unidades por segundo... ...ya empiezas a no distinguir sonidos diferentes. En el habla sí tenemos esa capacidad. Estamos muy bien entrenados. ¿Eso significa que tenemos un dispositivo innato? No tiene por qué... ...ya sabéis que no tiene por qué. Alguna predisposición tendremos, seguro. Y probablemente al habla sí. A lo mejor a la gramática... ...aunque el libro es muy partidario de eso. Robustez. El habla es muy resistente a la deformación y a la degradación. Véase figura 5-7. Que la tenéis en la página. Y esto va a colación de la decía Teresa. 124. Mirad. La misma onda, le recortamos los picos incluso hasta niveles como en C. O sea, ¿qué diferencia tan grande entre la onda de A y la de C? Pues, aunque recortemos los picos, si seguimos manteniendo el patrón básico que afecta poco a los formantes, seguimos entendiendo la mayoría de las palabras. No hay ningún otro sistema conocido que sea tan robusto como el que tiene el ser humano para seguir entendiendo a pesar... Y ni siquiera hemos hablado todavía de la variabilidad tremenda que hay en el habla, incluso en la misma persona durante el transcurso del día o a lo largo de varias semanas. Bueno, complejidad. Es tremenda, como hemos visto ya con ejemplos. ¿Por qué sabemos que es compleja? Pues, porque en los años 60 se pensaba que se iban a construir sistemas artificiales de percepción y de reproducción del habla y estamos ya en el 2018 y se ha mejorado mucho pero sigue habiendo desafío importante. Se ha tardado. Se pensaba, bueno, tantas cosas pensaban, pensaban que en el 2010 íbamos a llegar a Júpiter o cosas así. Y que iban a haber máquinas voladoras y bueno, todo eso. No ha cambiado tanto el mundo. Usted es que no ha cambiado tanto. Y ahora nos venden que el coche autónomo estaba por la esquina. ¡Fua! Pues no queda nada con el coche autónomo. No queda... Si siguen colgando los móviles, si siguen colgando. Pero sí que todavía cuesta a veces grabar una videoconferencia. ¿Cómo es el coche autónomo? Bueno, esto es otro mundo que no... Automática, no nos damos cuenta. Es que no podemos dejar de escuchar muchas veces. No podemos cerrar nuestras orejas al mundo pero tampoco podemos dejar de procesar el lenguaje. Porque lo interesante al fin y al cabo es dejar recursos libres a lo que es más complicado. La comprensión. A veces comprender un discurso muy complicado debemos tener ese esfuerzo. Para que os deis cuenta de lo automática que es, tenéis que fijaros en lo que os cuesta entender una lengua que estéis aprendiendo. En la que tenéis que segmentar, tenéis que comparar, tenéis que... Es complicado. Y diferente. ¿Por qué es diferente? Porque no se parece a ninguna otra percepción, ni siquiera a percepción sonora de otro tipo de emisión de sonidos, de notas musicales. No se parece a nada de eso. Aunque es verdad que un músico profesional al final es un hablante también de toda lengua que sería la música. Pero no se parece tampoco a eso. Y ahora iremos viendo ejemplos concretos que lo irán demostrando. Muy importante. La varianza que hay en la voz de las personas, no solo entre las personas. Cada persona habla de una manera muy diferente. Incluso la propia persona. Solamente tenéis que pensar que vuestra voz no es la misma cuando despertáis por la mañana. persona, que algunos tienen voces de ultratumba, que la voz que tenéis a mitad del día, la voz que os haces cansado y sin contar el tono o el tinte emocional. Si una voz emocionada, si una voz preocupada, si una voz triste, si una voz... Hay una variabilidad tremenda entre personas y también intrapersonas en la propia persona. Pese a todo nuestro sistema de reconocimiento del habla es capaz de solventar esa varianza tremenda y encontrar siempre lo invariante. Y no tenemos tan claro a dónde andará la invarianza de los fonemas, por ejemplo. No lo tenemos tan claro, como digo. De hecho, hay teorías todavía y no tenemos todavía muy claro cómo es posible que podamos distinguir entre fonemas a pesar de la varianza tremenda que hay y del solabaliento que hay en su emisión sonora como ahora. Vamos a hablar, en primer lugar, de la percepción de las vocales. Y luego hablaremos de la percepción de las consonantes. ¿De acuerdo? Dejadme que avance un poquito. Vale. Aquí lo tengo. Mirad, este triángulo articulatorio probablemente lo recordéis cuando estudiabais en el instituto o en el acceso. Se había hecho en el acceso, en el acceso, en el centro de la lengua castellana. Esto se refiere a la posición de la lengua en las cinco vocales castellanas que nos permite diferenciar entre posiciones más anteriores, más centrales, más posteriores, más bajas, más medias, más altas. Y es el triángulo articulatorio. No es tan perfecto como aparece aquí, pero esta es la forma así, digamos, idealizada en la que se presenta. Lo podéis pensar, ¿no? A, E, O, I. Y con la U, además, como veis, lo que hacemos es que colocamos los labios U, U. Colocamos los labios restringiendo mucho el paso de aire que se produce. Es como que hacemos que el tubo sea más pequeño, ¿no? Tenéis que imaginaros, cuando hablamos de la acústica de tubos, tenéis que imaginar algo parecido a un órgano. Según si el aire pasa por un tubo más largo o más estrecho, pues cambia la emisión del sonido. Aquí pasa lo mismo, solo que aquí no tenemos un sistema de diferentes tubos, sino que tenemos la capacidad de poder, de manera flexible, cambiar diferentes posiciones de nuestro sistema fonador. Como os decía antes, la cavidad bucal, la laringe, las cuerdas vocales viven de una forma o de otra, la forma de los labios, la forma en que colocamos la lengua o la forma en la que la ocluimos, incluso con los dientes, ¿no? Y tenemos fonemas que son dentales. Mira, el habla humana se puede decir que es una sucesión de movimientos bucales de apertura, que serían las vocales, y de cierre, que serían las consonantes. Y lo más importante, y esto es obvio, es que las vocales son el núcleo de las sílabas. Las vocales pueden existir por sí mismas, una sílaba puede estar formada por una vocal, simplemente, pero en cambio no puede haber consonantes que de manera exclusiva, sin el apoyo de las vocales, formen sílabas. Una sílaba siempre tiene que tener una vocal. De manera que lo que podemos decir es que la sílaba sería el núcleo básico, perdón, la vocal, la vocal sería el núcleo básico de la lengua hablada, y las consonantes serían moduladores de esas vocales, márgenes, como ahora veremos, de esas vocales. Bueno, todas las lenguas del mundo tienen más... Esto está equivocado, está al revés. Esto es un error, ¿eh? Está justo al revés. Todas las lenguas del mundo tienen más consonantes que vocales, ya lo vimos aquí. El promedio de vocales es 5, y nosotros estamos en el promedio, aunque en primer día hicimos ya una análisis estadístico. La moda, podríamos decir, es 5 vocales. Hay otras lenguas que tienen más riqueza vocálica. Pero todas las lenguas tienen siempre más consonantes que vocales, porque las consonantes serían esos moduladores, matizadores, esos márgenes del núcleo esencial, que es imprescindible para el habla, que son las vocales, ¿vale? Sí, por favor. El sistema no tiene nada que ver con el sentido de la lengua, pero es un sistema. Sí, es la posición que ocupa con respecto a la cavidad. Sí tiene esa forma de lengua, pero no es la forma en que la colocas. Son puntos, en realidad son puntos. Luego los unimos. Pero lo que quiere decir es que la posición en la que coloca la lengua en la I con respecto a la A es una posición más alta y anterior, y en cambio la A es más central y baja. Es un sistema tridimensional, ¿no? Los colocan más arriba o abajo, más cerca o más lejos de los dientes. A eso se refiere. Esto es un típico esquema que trabajan mucho con ello en lingüística, ¿no? Mirad, vamos a hablar aquí de los formantes, ¿vale? Y su relación con la percepción de las vocales. Los formantes más importantes para las vocales y también para las consonantes es el formante F1 y el F2. ¿Vale? El F1 ya sabéis que tendrá una frecuencia más baja, porque está más abajo en el registro del espectrograma. Está más pegadito al eje X, luego es un canal de frecuencia más bajo. Y el F2 un poquito más que el F1 por encima, ¿vale? El F1 es esencial para entender un fonema, para entender una vocal, para escucharlo y entenderlo. Y el F2 es más importante para la naturalidad. Pero en realidad faltan más formantes que son los que todavía tienen ese toque, ese tinte, esa porosoria especial. Necesitamos al menos el F1 y el F2 para poder identificar sin problema, discriminar también entre vocales. Y aquí tenéis una representación muy esquemática en la que se representan diferentes espectrogramas para la I, para la E, la A y la U. Y se esquematiza lo que sería F1, que siempre está por debajo del F2, claro. F1 y F2, ¿vale? Como veis, el patrón es diferente, ¿no? La forma en que se presenta es diferente, ¿de acuerdo? Podéis ver, por ejemplo, que en la vocal I, en el fonema I, hay una mayor distancia con respecto a las frecuencias de esos formantes. Es decir, que el F2 de I tiene una frecuencia, ocurre en un canal de frecuencia, mayor que el formante 1 de esa vocal. En E, pues E e I tienen formantes, un patrón de formantes parecido, pero veis que el formante 1 está un poquito más arriba y el F2 un poquito más abajo. En A está también más apretadito, como veis, aún se acercan más. En O es parecido a A, pero tanto el F2 como el F1 están más abajo y en U están muy pegados los dos formantes y los dos muy abajo. ¿De acuerdo? ¿Lo veis ahí? Claro, al ver este patrón, si yo cojo y artificialmente represento lo básico de F1 y F2, pues puedo conseguir que se escuchen, aunque sea con poca naturalidad, que quede un poco robótico, un poco enlatado, las cinco vocales. Entonces, inmediatamente se nos podría ocurrir una teoría por la cual nuestro sistema auditivo pudiera encontrar la clave de que esto es una A, esto es una E, esto es una I. Que sería dividir la razón, hacer la razón, una división entre las frecuencias de F2 y F1. Es así de sencillo, ¿no? Porque aparentemente en un solo indicio, una sola clave, podría saber cuál es la vocal que está escuchando. Esta fue una de las teorías que se plantearon, la teoría de la razón... Ah, lo veremos. Lo que pasa es que no es tan sencillo, porque si te dais cuenta, si yo divido el formante 2 y el 1 de varias de estas vocales, algunos compartirán una razón muy parecida. De hecho, si yo divido formante F2 y F1 de E, el valor que me va a dar va a ser parecido si divido el formante 2 y el 1 del A. O sea que esa teoría que inicialmente parecía muy prometedora no es suficiente con eso. Simplemente haciendo esa división, esa razón entre F1 y F2 no es suficiente porque algunos fonemas, en otras lenguas que hay más vocales, comparten esa misma razón. O sea, me refiero al hecho de decir F2 es dos veces más que F1. Esa es una razón. Cuando divide algo, lo que ve es cuántas veces un valor se refleja en el otro. Pues para la I, la razón sería 2,7, pongamos, no sé cuántas en concreto. Y para U, en cambio, es 0,6, ¿no? Está muy pegadito. 0,6. ¿De acuerdo? Bueno, estás hablando, cuando hablas de razón y demás, solo utiliza la frecuencia, la frecuencia, nada más. La frecuencia que define un formante. Ni habla de la intensidad, ni nada más. Porque cuando haces una razón, tienes que decir una cosa. Espera, yo creo que sí es la frecuencia, pero lo voy a mirar porque no me quiero equivocar, ¿eh? Lo voy a mirar porque no me quiero equivocar. Ya, ya sé lo que quiero decir. Ya. La frecuencia es lo fundamental aquí, pero claro. Pero lo define más cosas. Espérate un momento porque esto... A ver si encuentro dónde se encuentra la teoría. Normalización de las vocales. A ver. La teoría de la razón entre los formantes. Dice la razón o proporción entre ellos. Yo sí diría frecuencias porque en intensidad pueden estar igualados. Y la diferencia entre F1 y F2 es la posición que tiene el eje vertical y el eje vertical es el canal de frecuencia. Sí me atrevería a decir que es la frecuencia. Sí me atrevería a decir la frecuencia. ¿Vale? A lo mejor me estoy atreviendo mucho, pero yo diría que sí. Frecuencia. Tiene que ser frecuencia, si no... Frecuencia absoluta. Es frecuencia, lo pone aquí, sí. Frecuencia absoluta es merecuencia. ¿Vale? Entendéis lo que quiero decir, ¿no? Tú divides una frecuencia, tú divides F2 entre F1. Lo que puedes ver es cuántas veces tiene mayor frecuencia F2 frente a F1. ¿Vale? Es el doble, es el triple, es el cuadruple. Así. O es 0,5 más, ¿no? Porque en caso de la U, de lugar, no va a ser el doble, pero 0,5 más o lo que sea. Pues no es suficiente con eso. Nos queda matando un poco, pero ahora lo veremos. ¿Vale? Mirad. Esto sí que yo ahora lo veo ahí. Esta figura que os presento aquí, que está también presente en el manual, que es donde lo he sacado yo. Claro, en la página 130, la figura 513, es una representación gráfica de un estudio muy famoso que hicieron Peterson y Barney en los años 50, con 76 hablantes ingleses, angloparlantes, en el que había más o menos la mitad de hombres que de mujeres, había también niños, y entonces lo que está representado es algo así como un muestreo de las frecuencias en las que se producen el formante 1, que lo tiene que representar en el eje X, y el formante 2 en kiloherzios, ¿vale? De las vocales que forman parte, ya tienen más vocales, en inglés hay más vocales que en castellano, mirad todas las que tienen. Es decir, vamos a ver en una muestra representativa de angloparlantes, vamos a ver cuál es la variabilidad de las vocales que ellos pronuncian y que, oye, los experimentadores escuchaban como correcta la variabilidad que hay, ¿vale? Teniendo en cuenta solamente F1 y F2, ¿vale? Como veis, nos encontramos que hay una amplísima variabilidad, porque fijaos, el conjunto que abarca cada vocal audible, entendible, registrable, y veis que hay solapamiento entre ellas. Fijaos aquí, como hay un solapamiento, ¿vale? ¿Qué debería decir? ¿Y cómo es posible? ¿Por qué esta vez se interpreta como una letra, como una letra, no, como un ponema o como otro? Bueno, lo primero es que nos hagamos conscientes de la tremenda variabilidad que existe en esos formantes. Hay una alta variabilidad de los formantes y encima hay un solapamiento entre áreas vocálicas. De manera que la misma emisión a veces se puede entender como una vocada u otra. Luego veremos qué importante el contexto en el que se presenta. Y aquí está teniendo en cuenta solamente esos dos formantes, el F1 y el F2. Esta es la variabilidad con la que tiene que lidiar nuestro sistema auditivo y que lo hace sin esfuerzo ninguno. Hombre, a veces no entendemos lo que nos dicen. O a veces escucho una canción de Mecano y no sabe lo que dice. Mecano es que hay muchas frases ahí metidas con calzador y entiende algo que no es lo que... ¿No ha pasado muchas veces? De que hay canciones que entiendes algo durante toda tu vida, lo entiendes así, y luego descubres un día cuando ves la canción escrita que no decía eso, que decía otra cosa, porque has juntado palabras rápidas para encajarla con el ritmo. Y si es un idioma extranjero, pues imaginaos, ¿no? O cuando cantas por fonética, ¿no? O descubres frases que solo trabajan mucho en el hormiguero, ¿no? Descubres como un chinito pecando, ¿no? Entiendes otra cosa, ¿no? ¿Vale? Pues eso, porque al fin y al cabo también estamos aplicando nuestros conocimientos. Bien, los resultados de Peterson y Barney fueron sorprendentes y son muy interesantes porque encontraron que la misma vocal articulada por diferentes hablantes da lugar a una gran variabilidad de valores que son todos ellos entendibles por los hablantes de la lengua y luego hay solamamiento entre áreas vocálicas. Pero pese a eso no se confunde en nuestra habla cotidiana. Entonces, tiene que haber un procesamiento que realiza nuestro sistema de percepción del habla en el que normaliza esa variabilidad. Lo tiene que al final normalizar de alguna forma, ¿vale? Ya os he dicho que la teoría de la razón entre los formantes no lo puede explicar todo. No es tan sencillo y además con esta variabilidad que vemos aquí, no es tan sencillo. Es que simplemente con el indicio basado en comparar la proporción, la cantidad de veces que un formante es más y tiene más frecuencia que el otro no es suficiente porque esas razones son comunes y aquí que hay varias, que lo veis además porque hay solamamiento, ¿no? O sea, como hay varias más vocales que en castellano, pues podemos verlo. Es necesario proponer otros procesos que están todavía en estudio. Algunos de naturaleza intrínseca, es decir, relacionados con la propia emisión de la vocal, pero otros también de naturaleza extrínseca, en la que de alguna forma el oyente, de manera más o menos implícita, esté corrigiendo o esté ponderando la emisión que recibe en virtud del sexo, de la edad, de la persona con la que está hablando. Incluso se plantea eso, ¿vale? Incluso el tamaño de su tracto vocal. Veremos que hay efectos que indican que somos capaces de leer los labios visualmente. Todos leemos los labios visualmente. Y hay un efecto que se llama Efecto MacBurk. La semana que nos dará tiempo porque hoy ya nos quedan solamente cinco minutos. ¿Vale? Bueno, esto lo podéis leer en el libro porque no le podemos dedicar mucho más tiempo, pero hay algunos que defienden que aparte de la normalización intrínseca, también hay normalización extrínseca, por la cual somos capaces de corregir esa variabilidad a través de su posición. Una cosa importante... Sí, dime, Teresa, dime. No, no, no. No, que a veces oye lo que quieres oír. Que realmente oyes lo que quieres oír. Sobre todo cuando hay terribles noticias. ¿Entiendes una cosa distinta a lo que te están diciendo? Sí, ese papel de la expectativa está muy estudiado. Sobre todo, sobre todo, cuando hay ambigüedad en el mensaje. Si hay un mensaje muy claro, muy limpio, en el que hay poca degradación, es complicado. Pero si hay un patrón... Es lo mismo que los fenómenos de paraidolia, por el cual visualmente eres capaz de ver cosas en el goteleo, ver cosas en las nubes, o ser capaz de ver la cara de Jesucristo en una mancha de humedad. O sea que paraidolia. Hay muchos fenómenos de ese tipo que son... Y que vemos, sobre todo con las caras. Vemos caras en multitud de sitios porque es un estímulo muy importante para los seres humanos, porque expresa emociones, porque uno puede reconocer a otras personas. Entonces, bueno, todos de pequeños, si tenéis goteleo en casa, pues veías un montón de cosas en el goteleo. Y como hay un goteleo en esos planos, algo se puede haber en las nubes o donde sea. Y hay gente que... O las caras de Belmer. Bueno, la mayoría de caras de Belmer se sabe que son fraudes. La primera cara que ha aparecido, pues, es una mancha de humedad que le da una interpretación. O la famosa cara esa de Marte que nunca fue una cara. Sino una mancha, una mancha. Bueno, vemos cosas incluso más allá de lo que... En el hablar va a ser igual. Y hay experimentos que lo demuestran. Bueno, pones una emisión del sonido que puede ser interpretada de muchas formas, le das una clave al sujeto y el sujeto la interpreta según esa clave. Una cosa importante que diferencia la presión de las vocales con respecto a la presión de las consonantes. Es que tenemos una presión contrima de las vocales y veremos luego que tenemos, en cambio, una percepción categórica de las consonantes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si sintetizamos artificialmente los formantes que sabemos son imprescindibles para formar una vocal, ¿vale? Y aquí tenemos los formantes que nos permiten escuchar una letra I. Es como los formantes F1 y F2 canónicos de la I. Y aquí, en el otro lado, tenemos los formantes categóricos de la E. Y hacemos una representación artificial, una construcción, una representación artificial en la que poco a poco vamos acercando los formantes entre sí. Esto es parecido a cuando coges dos caras, de dos famosos, y haces caras que van poco a poco teniendo más mezcla de uno que de otro, ¿no? Tienes un Josh Clooney aquí y un Brad Pitt. Entonces hay un punto de medio que hay la mezcla de los dos. Si te acercas hacia la derecha es más Josh Clooney que Brad Pitt, pero hasta que no llegue al extremo, es solo Josh Clooney. Aquí lo mismo. Pues aquí lo interesante es que la presión es continua. Es decir, vamos percibiendo una I cada vez más deteriorada y hasta un punto empezamos a escuchar una E cada vez más clara. No hay un límite abrupto. Es decir, que se va percibiendo incluso mezclas entre E, E, I y entonces ya empieza a tener una respuesta que indica que 50% de las veces dices I y 50% de las veces dices E. Hay continuidad. Claro, mira, lo ideal es coger que estén cercanas entre sí, ¿no? Voy a borrar esto. Claro, la I y la E están muy cercanas. Bueno, podrías coger la I y la E, la E con la A, la A con la O y la O con la U. Cuantos más cercanas estén, pues más bonito será eso. Pero bueno, es verdad que puedes hacer todo el conjunto. Escoge de la I pasas a la E, de la E pasas a la A y así. Pero lo bonito de esto, bueno, lo interesante es que es continuo. Es decir, que no dejas de percibir en un punto la I para percibir la E, sino vas percibiendo una transición, ¿vale? Vas percibiendo un braspi aclunillado hasta que al final tienes un clunisodo. Jamón, 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 jamón. Estas son sílabas. Estas son sílabas, que le das la vuelta, son sílabas, tal. Pero aquí sería como que tú percibes... El próximo día, si queréis, me traigo, aunque sean con el móvil, lo ponemos aquí cerca del micrófono, que lo escuchan los compañeros que están desde casa, nos traemos la representación sintetizada artificial de esto, porque ahí, bueno, el libro pone varios ejemplos de sintetizadores artificiales de sonido que son gratis. Luego veremos que las consonantes no. Las consonantes se perciben de manera categórica. Y esto es muy, muy importante, muy importante. Luego lo veré. Ya será mañana o no. Mañana no, está bien. Vale. Vamos a hablar de la expresión de las consonantes. Vamos a iniciar un poquito. Mirad, las consonantes se producen por gestos articulatorios que son más rápidos en su realización física, en su realización muscular o gestual, que las vocales, que son más lentos. Y lo que sabemos es que las consonantes son algo así como los márgenes de las vocales. Es decir, modifican los formantes de las vocales. Alternan sobre todo sus extremos. ¿Vale? Afinan, elevan o descienden la parte inicial y la parte final de los formantes de las vocales. O sea, que si en la cabeza tenemos F1 y F2 como formantes principales, que están asociados a varias vocales, pues la forma, y aquí tenéis ejemplos, en la que se altera el inicio de los formantes, o la parte final en los casos, si la consonante va por detrás, ¿vale? Si es un plural, fíjame, ¿de acuerdo? Resulada por delante. La forma en que cambian el comienzo, el margen del formante que contiene la vocal es lo que hace que podamos escuchar BA, DA o GA, que contiene la misma vocal, que es la vocal A, y diferentes consonantes. Es decir, cambia, como veis, estos márgenes. Aquí, digamos que apuntan hacia abajo tanto F1 como F2, aquí apunta hacia arriba F2 y apunta hacia abajo F1, y por eso escuchamos DA, y si apunta todavía más el formante 2 hacia arriba, en vez de DA, percibimos GA. ¿De acuerdo? Como veis, ahora ya estamos simplificando mucho, estamos presentando el formante como una unidad y dibujada como si fuera una tirita ahí colocada, ¿de acuerdo? Veis que aquí tenemos la misma vocal, ¿de acuerdo? Los formantes ocupan la misma posición, duran lo mismo, pero el fonema consonántico que se coloca delante lo que hace es cambiar este margen. Y si hubiera otro fonema consonántico después, por ejemplo, BAS o BAC, pues sería diferente el final. ¿De acuerdo? O sea, que la consonante puede ir delante o puede ir detrás de la vocal. Si tú dices ASCO, va primero la vocal y entonces la S, esa de ASCO, lo que haría sería cambiar el margen final del formante. ¿De acuerdo? Pero claro, si os dais cuenta, lo que sí que no puedo hacer es aislar cuál es la variación en el formante de un fonema concreto. Aquí abajo tenéis DI y DU. ¿Veis cómo no son...? Obviamente los formantes, la posición de los formantes no pueden ser iguales porque la posición de F1 y F2 depende de la vocal. Y la vocal aquí es la I y aquí es la U, ¿vale? Pero si os dais cuenta, tampoco son iguales los márgenes de los formantes a pesar de que es el mismo fonema consonántico. ¿Os fijáis que aquí, en el formante 1, si es verdad que el fonema consonántico hace que descienda de la misma forma, pero en cambio en el formante 2 no es igual? Aquí en DI baja y en DU sub. Esto es lo que antes os decía, que no hay una partícula que aisladamente te defina un fonema concreto, como ese fonema D, sino que dependerá de a la vocal que está manipulando, que está cambiando y matizando. De manera que la transición, porque estos cambios teóricos, estos márgenes se llaman transición, la transición de los formantes es diferente en virtud del matrimonio entre consonante y vocal que tengamos. Esto es lo que hace complicadísimo, porque si no sería muy sencillo. Si la D siempre pusiera las transiciones para abajo, pues tanto en DA, D, DI, DO, DU, siempre estaría para abajo. Pero no, pues cambia, depende de la bocada que cambia. ¿De acuerdo? Y esto, en laboratorio de Haskins, pues se dieron cuenta enseguida. Y bueno, pues no le vino mal, porque ahora tenemos un trabajo en el TASER. No hay, esto se transmite, y ya con esto acabamos, no hay una invarianza acústica que defina las consonantes particulares aisladamente de la vocale a las que acompaña. ¿De acuerdo? Si el fonema D se casa con la I, no se comporta igual que si se casa con la O. ¿De acuerdo? Hay una interacción. Bueno, lo dejamos aquí, que me he pasado ya. La semana que viene continuamos por este tema y espero avanzar un poquito más. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Vamos a continuar en el punto que nos quedamos la semana pasado. Recuerdo que estamos en el capítulo 5, operación del habla. Estamos viendo los mecanismos por los cuales somos capaces, de manera rápida y eficaz, de poder discriminar, identificar cuáles son los fonemas, las palabras que nos transmiten oralmente otros congéneres, en este caso. Bueno, recuerdo, porque es una fecha importante, el concepto de formantes. Los formantes son las resonancias acústicas naturales que se forman en nuestro sistema fonador y que al fin y al cabo están regidos por esa acústica de tubos, como si fueran los tubos de un órgano, por la vibración de las cuerdas vocales y por los diferentes sistemas de oclusión del aire que sale por ese tubo. Y que podamos modular esas vibraciones, esos sonidos con nuestra lengua, con los labios y con la interposición de la lengua con los dientes o la lengua con los labios. O con el velo del paladar también. ¿Y cómo se ha medido el registro acústico para poder intentar encontrar cuáles son los fundamentos acústicos que nos hacen diferenciar entre fonemas, entre vocales y consonantes? Pues a través de los espectrogramas, que sabéis que al mismo tiempo están representando el tiempo, el eje X, y al cabo el lenguaje hablado es información que ocurre en el tiempo, son sonidos que ocurren en el tiempo. La frecuencia, que ya sabéis que nosotros percibimos como tono, como tonos más agudos, como más graves, eso es medio inercio, y también la intensidad, la amplitud, que vimos que se medían decibelios. Y en el espectrograma el tiempo está en el eje X, la frecuencia ya sabéis que son diferentes canales que se ordenan de menor a mayor frecuencia en el eje Y, y luego los valores de gris, la intensidad de la representación, sería la amplitud, sería la intensidad en decibelios. ¿De acuerdo? Los formantes serían esas acumulaciones de energía que se reflejan con esa especie como de marcas horizontales, serpenteantes, como si fuera una serpiente o una culebrilla, que acumula energía, y los ordenamos, los ponemos nombres, formante 1, formante 2, formante 3, en virtud de los diferentes canales superpuestos que hemos visto, en los que se organiza de abajo hacia arriba la frecuencia. ¿De acuerdo? Hay una mayor concentración en la mitad inferior y aquí tenéis la denominación de esos formantes. ¿De acuerdo? Eso es un repaso de lo que vimos en los últimos minutos del pasado día. Podemos, de hecho, limpiar el espectrograma y solo quedarnos con los formantes, y aquí en concreto, en esta figura 5.4, lo que hemos hecho es quedarnos solamente limpiar y quedarnos simplemente con los formantes F1 y F2. Son los más importantes para entender el lenguaje. Veremos que también el 3, 4 y 5 son necesarios para la naturalidad del lenguaje, o para reconocer la identidad de la persona que nos está hablando, que luego hablaremos de eso, de la frecuencia fundamental de la voz. ¿Vale? He dicho una voz de varón, la voz de varón es más grave porque los hombres tienen las cuerdas vocales más largas y eso hace que el sonido sea más grave. Los niños tienen también un tono de voz más agudo y las mujeres en general también más agudo porque tienen las cuerdas vocales más cortas. ¿Vale? Entonces, aquí abajo lo que tenéis es una réplica acústica de la misma frase, pero solamente con los formantes F1 y F2. Y cuando se pone ese mensaje a las personas, lo suelen entender. A pesar de que suena como artificial, suena como una voz diferente, no suena natural, pero se puede identificar el mensaje, está ahí contenido. Así que los formantes F1 y F2, como luego veremos, son los más importantes para entender el mensaje. Bueno, este es justo el punto que nos quedamos en la pasada. Vamos a hacer un repaso rápido de cuáles son las características que definen la presión del habla y que vemos la diferencia entre otro tipo de percepciones de sonido, de otras percepciones acústicas. Uno, la rapidez. Somos extraordinariamente rápidos porque podemos identificar, podemos percibir 20-30 segmentos por segundo, 20-30 emisiones de voz, fonemas, sílabas por segundo sin ningún problema. En cambio, cualquier otro tipo de sonido, notas musicales, tonos simples, no somos tan rápidos. Entonces, allí tardamos o podemos tener una amplitud de en torno a 7 o 9 millares, menos de la mitad de lo que somos capaces de utilizar. Bueno, damos cuenta que al fin y al cabo tenemos una amplia y masiva experiencia práctica, entrenamiento con los sonidos vocales, con los sonidos del lenguaje. Algunos dirán que también tenemos una predisposición innata y eso es lo que hace darnos esa facilidad. Pero bueno, eso ya sabéis que no podemos decir de manera tan rotunda como esos teóricos plantean. Robustez, esto es muy importante. El habla es muy resistente en la deformación y en la degradación. Somos capaces de entender el habla de otra persona en condiciones de ruidos de fondo. Conversaciones cruzadas, el típico efecto que se llama de la cocktail party, que en psicología de la atención también se veía. Y es que en una fiesta o en un restaurante, aquí en España además que tan ruidosos somos, una cafetería con un montón de gente, hay muchísimas conversaciones cruzadas en la propia mesa en la que estemos, conversaciones cruzadas y no tenemos dificultad en atender y entender el mensaje de una persona que esté frente a nosotros, ignorando el mensaje que estamos acercando a nosotros. Podemos seleccionar incluso su tono de voz y diferenciarlo de los demás y poder entenderlo. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Sin problema. ¿Vale? Esto incluso se ha probado de manera artificial, cogiendo, lo tenéis expresado de una manera muy gráfica, en la página 124, en la figura 5-7, aparece una representación gráfica de una onda en el panel A, que si esa onda la degradamos, esa onda la vamos acotando sucesivamente, una onda B o una onda C, como veis, le hemos reducido mucho el rango de frecuencia en la que se expresa, se sigue conservando una parte importante del entendimiento de la inteligibilidad. Así que somos muy robustos y esto nos hace muy diferentes de los sistemas artificiales de reconocimiento, que, bueno, nos permite entrar en el punto 3, complejidad. Somos capaces de hacer esta tarea de entender el lenguaje de manera automática a pesar de la enorme complejidad que nos lleva. ¿Y por qué sabemos que es muy complejo? Porque cuando se han puesto los ingenieros a hacer sistemas artificiales de reconocimiento de la voz, ya desde los años 50, les ha costado muchísimo poder hacer sistemas eficientes, cada vez son mejores, bien es cierto, pero sigue teniendo muchos problemas. Por ejemplo, es complicado que puedan entender nuestro lenguaje siempre desde el fondo. Y ya hemos visto antes que la robustez es una característica de la percepción humana del lenguaje. Es difícil que no confundan una tos o un golpe en la mesa o cualquier otro sonido con una palabra. No son capaces de diferenciar lo que está rápido. Es tremendamente complejo, nosotros lo hacemos de manera rápida y con esa resistencia a la deformación. Automática, lo hacemos sin darnos cuenta. No nos ponemos a pensar. Simplemente escuchamos y entendemos. Y así dejamos recursos cognitivos libres para todos los aspectos de recordar cosas que nos dicen, vincularlo a otros conocimientos, reflexionar sobre lo que nos dicen, calcular hipótesis. Esos aspectos pragmáticos, sanmáticos, que ya conocen. Bueno, que hemos nombrado y que veremos en su momento. Y por último, otra característica es que la percepción del habla es diferente de la percepción de los sonidos. Y esto se manifiesta en un curioso efecto. Y es que, en general, en el ámbito de la percepción, igual aquí el ámbito perceptivo, también el visual, el táctil, el olfativo y también el auditivo, es más fácil discriminar que identificar. Voy a poner un ejemplo que voy a entender enseguida. En los colores. ¿De acuerdo? Los colores. Es muy fácil el poder discriminar entre dos colores que se te presenten. O al mismo tiempo en una pantalla o en un panel o en rápida sucesión. Es muy fácil diferenciar entre dos tonos. ¿Vale? Lo podéis probar en el ordenador o con el PowerPoint, por ejemplo, o con el Paint. Ponéis dos colores uno en la de otro y es muy fácil discriminarlo. Lo difícil es que os quedéis con un tono de color, es decir, que lo identifiquéis, y que luego vayáis a una tienda de cortinas o a una tienda de pinturas o a una tienda de moquetas y elegir justo ese color. Os tenéis que llevar la cata, ¿no? Os tenéis que llevar la muestra física para no confundir. Sois mejores discriminando, diferenciándolo, que recordando ese color y luego identificándolo entre un conjunto de ellos. ¿Vale? En cambio, en el ámbito del habla, lo que ocurre es lo contrario. Es decir, somos mejores identificando entre dos fonemas que discriminando entre ellos. No tenemos dificultad en identificar un conjunto grande de fonemas, incluso en ocasiones, a pesar de que no sea sencillo poder discriminar. ¿Vale? Eso no pasa con cualquier otro tipo de sonido, con las notas musicales, por ejemplo. Excepto aquella gente que tiene oído absoluto, que son personas que tienen una capacidad tremenda para memorizar, identificar cualquier tipo de sonido en cualquier tipo de instrumento, en una condición especial, muy poco frecuente. Entonces, el resto, incluso de músicos profesionales, son capaces de identificar unas pocas notas, a pesar de que hay muchísimas diferentes variaciones de tono. Pero, en cambio, no tienen problema en discriminar entre un tono y otro que se presentan en rápida sucesión. Saben si son diferentes o son iguales. O si presentan tres tonos y dos de ellos son iguales, saben decir cuáles son los que son iguales. Son las que tienen discriminación. Lo importante en el lenguaje es la identificación. Podemos identificar si el fonema que presenta es una A, una B o alguna consonante. No tenemos problema. En cambio, en discriminar nos cuesta más. Somos mejor identificando que discriminando y lo hacemos con mucha rapidez, con robustez, de manera automática y de manera diferente. ¿De acuerdo? Bueno, un aspecto importante que nos permite ahondar todavía más en la dificultad que conlleva percibir el lenguaje oral. Y es la enorme variabilidad que existe tanto en el propio sujeto, intersujeto, perdón, intrasujeto, quería decir, como intersujeto. En primer lugar, hay muchas variaciones de voz en virtud de la persona que emita el lenguaje. Diferencia entre hombre y mujer, diferencia entre adultos y niños, diferencia individual entre personas, tonos de voz diferentes que tenemos, pero también dentro de la propia persona. ¿Cómo cambia nuestro abazo a lo largo del día? No hablamos igual por la mañana que por la noche, no hablamos igual si estamos más animados, si estamos más tristes. Nuestra voz también tiene flexiones debidas a las emociones. Hay una tremenda variabilidad. Pese a todo, de alguna forma, nuestro sistema auditivo es capaz de encontrar lo que es lo que no varía y lo que define un fonema en concreto a pesar de esas variaciones que ocurren en la presentación acústica. Es decir, tiene que haber algún tipo de invarianza para que los diferentes tipos de letras, fonemas A o fonemas D, yo los identifique en diferentes personas, en diferentes situaciones, con diferente grado de emoción, con diferente tono de voz. Tiene que haber algo en común a todo ello, pero curiosamente cuando los ingenieros acústicos acústicos y los físicos acústicos intentaron desarrollar procedimientos para encontrar un catálogo de expresiones acústicas asociadas a los fonemas, se sorprendieron de que no eran capaces de encontrar una invarianza que fuera común a cada fonema y que permitía identificarlo en cada momento. Cada fonema está influido por los fonemas que se presentan antes y por los que se presentan de actual. No es posible aislar un fonema que no esté un sonido del habla, que no esté influido por lo que viene antes y por lo que viene después. Esto es obvio en el caso de las consonantes, porque si te das cuenta las consonantes, para poder expresarse, siempre necesitan ir pegaditas a una vocal. El núcleo del lenguaje oral son las vocales. En castellano tenemos cinco vocales, en la mayoría de lenguajes ya sabéis que el promedio son cinco vocales. Las vocales tienen sonidos por sí solos, no tienen que unirse a nadie. Las consonantes, en cambio, siempre van pegaditas a una vocal. Delante o detrás. De hecho, hay gente que dice que los consonantes serían algo así como los modificadores de las vocales. Solo funcionan de esa manera. No puedes pronunciar una consonante si no vas a asociar una vocal. Si yo digo la consonante P, ya la estoy juntando con una vocal, con la E. Y es curioso también, que hay que haceros conscientes, que la expresión acústica, la manifestación física del fonema P, no es igual que cuando acompaña a la A, PA, ni cuando se pronuncia como P, ni como PI, ni como PO, ni como PU. Pero somos capaces de identificar que en PA, PE, PI, PO, PU, en esas cinco sílabas que he pronunciado, hay un elemento común, que es el fonema P. Pero su expresión acústica no es invariante. Algo invariante debe haber. Y ahí es donde las teorías del lenguaje, ya veremos varios ejemplos, se han introducido. Pero, curiosamente, su expresión acústica nos dificulta encontrar algo invariante. Nuestro sistema cognitivo, nuestro sistema lingüístico, debe encontrar alguna invarianza. Pero, y esto que expreso en esa fase, ande andará la invarianza de los fonemas en algún sitio, pero no acaba de aparecer de manera rotina. Tenemos alguna pista, ¿dónde puede estar? Por eso es tan difícil desarrollar procedimientos de entendimiento artificial de la voz y también procedimiento artificial de expresión de la voz. Porque no es tan sencillo como coger una onda que represente la A, otra para la E, y así, y otra para cada fonema y juntarla. Si la juntaba, no tenían sentido. Porque cada fonema siempre estará afectado por el que viene antes y por el que viene después. Con lo cual, como veis, se dispara la cantidad de posibles combinaciones. Es exponencial. Porque encima, cada persona tiene una forma peculiar, diferente de hacerlo. Veremos el enorme grado de solapamiento que hay entre supuestas diferentes vocales, diferentes fonemas, diferentes consonantes. ¿Entendéis esto? Esto es importante que os hagáis conscientes de lo dificultoso que ha sido. Y eso es lo que ha hecho que se haya tardado tanto tiempo en hacer sistemas relativamente decentes de reconocimiento de la voz. Ahora funciona un poquito mejor, ya sea Siri, Cortana, Alexa. Pero siempre en condiciones en las que no haya ruido de fondo, dirigiéndolos directamente a ellos, con expresiones claras y que sea todo lo expuesto, se confunde. Bueno, me parece gracioso. Bueno, vamos a continuar andando, pero ahora por pasos. Vamos a hablar primero de cómo se perciben las vocales y cómo se perciben las consonantes. Porque son diferentes en su naturaleza. Bien. El habla humana es una sucesión de movimientos bucales de apertura, que serían las vocales, son movimientos de apertura, junto con movimientos de cierre, que serían las consonantes. En las vocales siempre hay una apertura bucal, incluso con la U, que es donde se reduce esa apertura. Y es posible que este triángulo articulatorio suene porque se utiliza mucho en asignaturas de lengua y de lingüística. Aquí lo que se está representando es la posición de la lengua en la cavidad bucal, en el eje horizontal y en el eje vertical. Entonces, podéis ver que en el eje horizontal se habla de una posición anterior, cuando la lengua se coloca más cerca de los labios, de los dientes, una posición central, una posición posterior, más alejada. Y luego en el eje vertical se refiere a la posición en ese eje. Se encuentra en una posición alta, más cercana al paladar, una posición media o una posición baja, más cercana a la parte de abajo de nuestra cavidad bucal. De esa combinación de posición horizontal o vertical surgen las cinco vocales, A, I y U. Por ejemplo, la vocal A sería baja y central. Y la U sería posterior y alta. Y es el triángulo articulatorio. Ya hemos dicho que las vocales son el núcleo del lenguaje oral. No existen sílabas sin vocales. Las vocales son imprescindibles. Todas las lenguas del mundo tienen vocales, obviamente, y siempre tienen menos vocales que consonantes. Las vocales es como la materia prima, el núcleo básico, y luego las consonantes sería así como la corteza que permite combinación y que permite variación de eso. La media es cinco, como decíamos, así que estamos en la media, podemos estar contentos, aunque hay otras lenguas que tienen más vocales que nosotros, muchas de las cuales luego nos cuesta poder entender, ¿no? Como pasa en inglés, ¿no? Hay vocales del inglés que son diferentes, que nosotros percibimos como iguales, ¿no? Y eso pues hace que al tener menos riqueza vocálica, pues también tenemos más dificultad quizás para poder entender otros lenguajes cuando ya hemos aprendido el nuestro, ¿vale? Bueno, los formantes F1 y F2 son los más importantes para distinguir, identificar, entender diferentes vocales. Y los F3, F4 y F5 son esenciales para la naturalidad. Pero trabajando, y esto se ha hecho con procedimientos artificiales de síntesis de voz acústica, si cogemos solamente los formantes F1 y F2, podemos generar vocales artificialmente editadas que se entienden y que se reconocen, aunque suene muy artificial, suene muy a voz robótica o voz de lata, ¿vale? Aquí tenéis presentes las posiciones, presentadas esquemáticamente, de esos formantes, ¿vale? Podéis ver que en la I hay una mayor separación en la frecuencia, porque esto que tenemos en el eje I, os recuerdo que estamos representando frecuencias, ¿no? F1 es el formante de menor frecuencia, F2 pues un poquito más, ¿no? Entonces, en el caso de la vocal I hay una mayor distancia en frecuencia entre sus formantes, en la E se va reduciendo, en la A todavía más, pero también ver la posición que ocupan la O y la U. Simplemente trabajando con F1 y F2 podremos sintetizar esas vocales y en principio se entenderían aunque sonarán de una manera poco natural, ¿vale? Bien. Hay un estudio que creo que es muy importante para entender esta diversidad y esta dificultad para encontrar la invarianza en la percepción de los vocales. Porque si yo os digo las siguientes sílabas, por ejemplo, PA, PIAS, SA, PLAS, AS, CAS, AN, en todas estas sílabas seguro que habéis identificado perfectamente que la vocal, el fonema presente era el fonema A. El problema es que cuando vamos a cada una de esas sílabas en las que a veces el fonema consonántico va por delante, como en PA o como en SA. A veces va un fonema delante y otro detrás, como en PLAS o en CAS. A veces va primero la vocal y luego el fonema consonántico, como en AS o en AN. Cada una de esas diferentes expresiones acústicas tiene diferencias en las que no hay una invarianza que nos permite decir aquí se encuentra la A y siempre vamos a entender eso. No hay un patrón constante. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo entendáis. Bien. Y además existe esta variabilidad que os decía antes entre individuos. El estudio clásico de Peterson y Barney de los años 50 que estudió la emisión vocálica de 76 participantes de los cuales 33 eran hombres, 28 mujeres y 15 niños. Era necesario tener representantes adultos de ambos sexos porque sabemos que hay diferencias con respecto al tono más grave en hombres, más agudo en mujeres y también con respecto a niños. Los niños tienen una cavidad bucal más pequeña, cuando la bucal más pequeña su voz es más aguda, es diferente. Y aquí tenéis representado en esta gráfica que es muy importante, la figura 513, veis que tenéis representado la diferente expresión de cada uno de esos participantes, esos puntitos que veis ahí. Sería la expresión vocálica de las vocales del inglés, que como veis tienen 10 vocales, tienen más que nosotros. Cada puntito, como veis, sería la expresión vocálica de cada participante midiéndola en los dos formantes que sabemos son básicos para poder definir cualquier vocal. F1 en el eje X, medida en kilohercios, los hercios sabéis que es una medida de frecuencia, y F2 en el eje de las ordenadas. Todos esos puntitos están representando la forma en que expresan, pronuncian las vocales cada sujeto y, bueno, pues para que se vea mejor, porque aquí a cabo lo que se genera es una nube de puntos, que aparentemente es difícil de encontrar límite entre ellas, pues ya se han cargado los autores de colocar esos conjuntos para que sepamos cuáles pertenecen una y a otra. Lo primero que os podéis dar cuenta es la tremenda dispersión que existe. Veis las diferentes formas de F1 y F2 para la misma vocal pronunciada por diferentes personas. Pero es que encima lo que podéis ver es que hay solapamiento. ¿Veis cómo hay solapamiento? ¿Veis cómo hay vocales que son pronunciadas por ciertas personas de una forma que parece que forman parte de otra vocal, pero que en cambio son perfectamente distinguidas e identificadas? Este estudio fue muy importante porque permitió encontrar una altísima variabilidad entre las personas y un solapamiento entre áreas vocálicas, sin que haya dificultades en que los participantes que están escuchando, porque aquí unos pronuncian, pero otros tienen que escuchar, sin que puedan tener problemas sin identificarlos. Entonces, esta variabilidad nos obliga a suponer que tiene que haber algún proceso que nuestro sistema auditivo realiza para normalizar, estandarizar el mensaje que nos llega y poder quitarnos de encima esas variaciones de la forma en que habla cada persona, de si es adulto, si es niño o si es mujer o si es hombre. Quitarse esos aspectos, que son aspectos, digamos, superficiales, pero que al final nos permitan extraer el núcleo para entender si ese fonema es la A, la E, la I, la U, o el resto de fonemas... Claradías, que tiene la lengua inglesa. ¿Cuál fue la primera teoría que se propuso para poder identificar o proponer cuál es la información que utiliza el sistema auditivo para percibir la vocala? La teoría de la razón entre formantes. Esta teoría lo que dice es que simplemente de la relación entre F1 y F2, su proporción, su división, si queréis así considerarlo, podemos extraer cuál es el fonema que se está pronunciando. Antes os mostraba ese gráfico donde hemos visto que artificialmente se pueden sintetizar las cinco vocales del castellano simplemente trabajando con formante 1 y formante 2. Entonces, pues bueno, es verdad que esa teoría explicaría esos resultados y también, bueno, explicaría parte de lo que se presenta en este gráfico. Pero no explica todo. Tiene que haber información adicional que nos permita, sobre todo en esos casos de solapamiento, en los que es difícil que podamos suponer que la mera proporción entre F1 y F2 nos pueda resolver el problema, porque si no, no habría esos solapamientos. Se han planteado otras teorías. Entonces, hay autores que dicen que la normalización es exclusivamente intrínseca. ¿Qué significa esto intrínseca? Que simplemente atendiendo a la acústica del momento en que se pronuncia el fonema concreto, con esa información podemos, nuestro sistema puede saber cuál es el fonema que se está presentando. La teoría de la razón entre formantes está en una teoría intrínseca. Está diciendo, simplemente examinando el formante 1 y el formante 2 que corresponde al momento en que se produce la vocal, nuestro sistema es capaz de saberlo. ¿Vale? Es un tipo de teoría de una emoción intrínseca. Pero hemos visto que es incompleta. Entonces, otros autores han seguido en la misma tradición, planteando que es suficiente con la emisión acústica que se presenta en el momento del fonema que se pronuncia, pero añadiendo más información. Otros autores dicen que es necesario tener en consideración el formante 3, introducirlo en esa ecuación. Y algunos autores han planteado una interesante contribución, que es tener en consideración también lo que se llama el formante sub 0 o frecuencia fundamental de la voz. Tenéis un cuadrito en la página, que yo no lo he explicado, pero porque lo voy a traer a colación ahora. En la página 119, el recuadro 5.1, habla de la frecuencia fundamental de la voz. Cada uno de nosotros tiene una voz particular. Y en general somos capaces de identificar la voz de nuestros familiares, la voz de nuestros amigos, o voces famosas. En eso consiste el trabajo de los imitadores. Fijaos en Carlos Latre, que es capaz de imitar voces de otras personas porque son capaces de reproducir con mucha exactitud las flexiones, la prosodia, la frecuencia fundamental de la voz también de esos famosos que somos capaces de identificar. Cuando Carlos Latre hace, por ejemplo, la voz de Boris y Zaguirre, es que lo hace igual. Parece indistinguible Boris y Zaguirre. Y otras muchas, hasta más de 200 imitaciones, según parece que es capaz de hacer. Bueno, entonces, nosotros tenemos una especie de sello o marca personal que sería nuestro tono de voz. ¿Recordáis que también vimos esto en los delfines? Digamos que había tres dimensiones del habla de los cetáceos. Y una de las dimensiones, no creo que sean los tics o, bueno, una de esas denominaciones, se decía que era su tono de voz particular y que era útil para que se pudiera la madre con el niño delfín, si se puede utilizar ese delfinito, para que pudieran comunicarse entre ellos. Bueno, nosotros también tenemos ese sello o marca personal que identifica al hablante y que algunos plantean que es lo que nos permite anclar nuestra atención cuando estamos en un ambiente en el que hay muchas conversaciones cruzadas, en un cóctel, en un restaurante, en una cena. Y entonces, lo que plantean estos autores que van más allá de la teoría de la razón entreformante es que cuando estamos escuchando la voz de una persona, estamos considerando también su frecuencia fundamental de la voz y la estamos añadiendo a la ecuación. Es decir, que estamos descontando cuál es la información que se debe a su frecuencia fundamental para interpretar la forma en que tienen que estar ordenados los formantes. Creo que era tú, ¿no? Lo que había preguntado, era algo muy interesante y que yo ya digo, va a venir bien hoy. Decía, bueno, pero según el diferente tipo de voz, los formantes cambiarán de posición, ¿no? Efectivamente, yo te decía, bueno, lo más importante es que eso es un F2. Si cambian de posición porque tienes una voz más grave, si es más grave, pues bajará, ¿no? Lo importante es la relación entre él. Hemos visto que no es suficiente. O sea que, aparte de que cambien en la posición, es posible que también se separen más, pero si tú de ahí lo que haces es descontar cuál es la frecuencia fundamental de la voz de esa persona, entonces pueden normalizarlo. Puedes tenerlo en cuenta para que entonces hagas un cálculo diferente de los formantes y decir, ah, esta es la A porque esta persona... Obviamente, tu sistema auditivo no piensa, pero si pudiera pensar diría, ah, es que esta relación entre formantes, si yo descuento la forma en que habla este hombre o esta mujer, es la letra, el fonema A en su forma de hablar. Algo así es lo que está ocurriendo. Entonces, si no nos cuenta, por supuesto, es un proceso automático, muy bien entrenado, pero que nos permite identificar fonemas en niños, en mujeres, o en hombres, en adultos, o incluso en personas, fijaos, esas personas que les han tenido que quitar la laringe, laringetomizados, ¿no? Que tienen un tono de voz muy diferente al resto, pero somos capaces de... Y ahí está la robustez, ¿no? Somos capaces de poder entenderlo. Quizás porque ahí estamos aplicando esa peculiar, ¿no? En su caso muy peculiar, frecuencia fundamental de la voz, meterla en la ecuación, descontarlo, aislarlo, para quedarnos con el núcleo de cómo pronuncia ese fonema. ¿Vale? Bien. Bueno, hay autores que dicen que pese a todo no es suficiente para entender esto, y entonces hablan de que es necesaria la normalización esencial. Es decir, no solo tener en cuenta la información de la emisión acústica asociada al fonema, sino también la información de las palabras, de los fonemas previos que han ido siendo pronunciados. Es decir, que la información previa de cómo han sido pronunciados otros fonemas nos permite normalizar los fonemas concretos que se van a pronunciados después. Es como que te aprendes, sin darte cuenta automáticamente, cómo pronuncias los fonemas una determinada persona basándote en cómo han pronunciado los fonemas previos. Esto yo a veces lo ejemplifico con que, no sé si a veces os pasa, que os ponéis a ver una película, por ejemplo, argentina, y en los primeros minutos parece que como que no te enteras, ¿no? Como que hablan de una manera que no te enteras, ¿no? Aparte de que tiene una gaga peculiar, pero como el hijo de la novia, o de la misma que vimos a una lluvia, o películas argentinas, el secreto de su ojo, de mis favoritas quizás. O sea, al principio parece como, o ves una película mexicana, o una película colombiana, al principio como que no estás sintonizado. ¿No os pasa eso? Pero al rato, boom, como que ya parece que te sintonizas y ya no tienes dificultad. Bueno, pues a lo mejor está ocurriendo ahí ese tipo de normalización extrínseca. Tienes que ir, digamos, como calculando y proponiendo cuál es la relación entre los dos fonemas para entonces poder entender lo que vengan después. Eso es lo que proponen esas teorías de normalización extrínseca. Como os digo, esto no es virtual, que formante 1, formante 2 son los más importantes, pero no pueden ser los únicos. Estamos considerando muchos más factores, lo hacen más complejos, frecuencias juntas de la voz, otros formantes diferentes, y también la forma en que se pronuncia previamente, que nos da un contexto, que nos da algo así como la piedra roseta de cada persona para poder seguir desfizando su voz después. Esa es la idea que presentan esos teóricos de la normalización extrínseca. Como veis, es muy complejo y vamos a seguir viendo diferencias, ¿no? Porque la percepción de las vocales ocurre de manera continua y esto contrasta de manera clara con la percepción de las consonantes, que en cambio es abrupta o categórica. ¿Qué quiere decir esto? Pues de nuevo, vamos a utilizar como ejemplo un sintetizador artificial de voz. Trabajamos simplemente con formante 1, formante 2 y entonces yo aquí lo que hago es generar el patrón típico de una vocal I, ¿de acuerdo? Lo sintetizo, lo presento y la mayoría de las personas que lo escuchan dicen ha pronunciado este programa de ordenador, la letra I. Hago lo mismo para la letra E, ¿de acuerdo? Y entonces ya tengo dos extremos. Y ahora lo que hago es progresivamente, por ejemplo, partiendo desde la I, voy acercando los formantes hasta que se genere el formante de la letra E. Y la pregunta que aquí se hacían los investigadores es ¿cómo va a escuchar esto el participante? ¿Va a escuchar letra I hasta que de pronto, de manera abrupta y categórica, empiece a escuchar letra E? ¿O en cambio lo que va a escuchar era una especie como de I que se va haciendo E y que termina escuchándose como E? ¿Va a ser continua o va a ser abrupta? Hay un límite claro. Lo que se encontró es que hay una percepción continua. La sintetización intermedia de los formantes sonaba como una vocal intermedia entre la I y la E. De parecer más una I, se iba apareciendo más una E hasta que era una E inequívoca. Y en el sentido contrario, también se puede hacer. De ser una E inequívoca, se va escuchando una cosa intermedia hasta que se escucha una I inequívoca. Lo puede hacer también con otras vocales. Obviamente, pues tendrá que hacerlo tras que esté cercana, ¿no? Que hemos visto que no tiene por qué ser la ordenación habitual de IEU que tenemos. ¿Vale? Así que las vocales se perciben de manera continua y como veremos ahora, las consonantes, en cambio, se perciben de manera discreta. ¿Vale? Bueno, importante. Las consonantes no se pueden pronunciar solas. Como sabéis, se producen por gestos articulatorios rápidos que se imponen sobre los más lentos de las vocales. Las vocales son abiertas en su expresión, hay apertura vocal, son más lentas. Y las consonantes lo que hacen es modular los márgenes o delante o detrás o las dos cosas de la expresión acústica de las vocales. De hecho, algunos plantean que las sílabas son solamente vocales alteradas o por delante o por detrás. ¿Vale? Porque la consonante siempre tiene que ir unida o por delante o por detrás a una vocal. ¿Vale? No se pueden pronunciar ahí claramente. Te lo decía. Si tú quieres decir, por ejemplo, el fonema F, le he tenido que meter una vocal delante y otra detrás. Porque, ¿cómo se pronuncia la F sin vocales? Por algo que decimos... Ese es un sonido, ¿no? Hombre, algo se entiende ahí, pero... Solo no se puede pronunciar. Entonces, si hemos visto que las vocales son formantes y una relación básica entre ellas, ¿vale? Básicamente, lo que serán la expresión acústica, la manifestación física de las consonantes son las transiciones entre los formantes de las vocales. ¿Vale? Esas son las claves que sabemos son más importantes para la expresión de las consonantes. Mirad, aquí arriba tenemos un típico ejemplo. ¿Vale? Estamos presentando la sílaba va, la sílaba da y la sílaba ga. ¿Vale? Hemos visto que los formantes uno y dos que están aquí representados, ya no les ponemos número, pero este sería formante uno, este sería el dos. ¿De acuerdo? En las tres filas. Si os dais cuenta, los formantes en este caso de va, da y ga asociados a la vocal son los mismos. En este caso son los mismos. No siempre es así, pero aquí son los mismos porque la consonante va por delante. Y como veis, lo que hace la presencia de diferentes fonemas consonánticos es cambiar el inicio de los formantes, la transición de formantes. Como veis, lo que hace al poner la B delante de la A es que aquí el formante está como hacia abajo en esa expresión gráfica. En el caso de la A tenemos que el formante 2 está hacia arriba y el formante 1 hacia abajo y en caso de ga veis que el cambio principal se encuentra aquí en esta transición del formante que es más acusada, tiene mayor pendiente que en el caso de da. Bien, esto parecería sencillo, ¿no? Y ya está. Si las vocales en este caso es una relación entre formantes 1 y 2 y lo único que hace la consonante es cambiar esa transición, pues ya está. Lo único que tengo que hacer es tener tanta relación entre f1 y f2 como vocales, 5 y tantas transiciones de formantes como fonemas. Que tengamos 20 y tantos creo que tenemos, ¿no? No, no es así de sencillo porque mirad el cuadro que tenemos abajo. En este cuadro de abajo tenemos la sílaba di y la sílaba du. ¿De acuerdo? Claro, como en este primer caso la vocal es la i, pues hay una relación entre formantes diferente a la que hay entre la u. Pero el problema está en que como veis no hay una invarianza en la transición de los formantes a pesar de que estemos utilizando el mismo fonema. Estamos utilizando el mismo fonema consonante con la d en ambos casos. Aquí la transición está hacia abajo y aquí hacia abajo pero aquí aunque la de formante 1 sí está hacia abajo la de formante 2 está hacia arriba. No podemos aislar la forma en que la cada consonante altera la transición de los formantes vocales. Ese es el gran problema que ya os expresaba antes de manera más abstracta y que aquí se ve perfecta. Pero en ambos casos estamos usando el fonema D. No hay una invarianza acústica que puedas extraer. No hay un patrón exacto que puedas extraer. En el mejor de los casos habrá un conjunto de patrones. En el mejor de los casos. No es tan sencillo y esto es lo que ha dificultado durante tanto tiempo que el que funcionen bien los reconocedores de voz. Porque no es tan sencillo. Como si tuvieras piezas de Lego que siempre las de la misma consonante tienen el mismo color. Las juntas con otra pieza de vocal de forma vocálico que tienen el mismo color. No es tan sencillo. Al unirse cambia. Y ahí tenéis dos ejemplos. Pero nuestro sistema perceptivo es capaz de encontrar esa diferencia esa invarianza y hacerla efectiva. ¿Vale? ¿Os queda claro esto? Confío en haberlo explicado bien porque es muy importante como veis. y nos da cuenta de cuál es el desafío que tenemos en psicolingüística de reconocimiento oral. Bien. Las consonantes a diferencia de las vocales se perciben de manera categórica. ¿Qué significa eso? Pues mirad. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Fijaos. Vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos con esa manipulación continua de los formantes uno o dos asociados a vocales. ¿Veis que partimos de esta conjunción de formantes que son percibidas por un participante inequívocamente como el fonema B? ¿De acuerdo? Y del otro extremo vamos a colocar una formación de formantes una construcción de formantes que es percibida por un participante de manera inequívocamente como G. Y ahora vamos a hacer una transición continua no de los formantes vocálicos solo de las transiciones que sabemos que están asociadas a las consonantes. ¿Vale? Entonces como veis vamos cambiándolo. ¿Veis además que se cambia solamente en el de arriba el de abajo se mantiene prácticamente igual? ¿Vale? ¿Lo veis? Es el de arriba el que se cambia. Y aquí está hacia abajo cada vez menos hacia abajo hasta que ya no está ni para abajo ni para arriba y luego empieza a subir. ¿Vale? Si la percepción de las consonantes fuera igual que la de las vocales lo que debería ocurrir es que el participante escucharía en el caso número uno la B y luego iría encontrando una transición que iría desde la B hasta la G. Encontraría algo continuo mezcla entre ambas. ¿Qué ocurre? Que no. Que percibe B o percibe D o percibe G. No percibe combinaciones intermedias. No percibe engendros híbridos. Es decir que en los primeros cuatro muestras percibe la B y en el quinto percibe la D. Y daos cuenta que entre la emisión cuatro y la cinco hay menos diferencia continua que entre la cuatro y la uno. Pero la cuatro y la uno se perciben como D como miembros de la misma categoría y en cambio la cinco como D. De la misma forma los formantes del ejemplo cinco son más parecidos al ejemplo cuatro que al ejemplo nueve. Pero el cinco se percibe como D y el nueve también se percibe como D. Se percibirán diferencias acústicas. No parece la misma D pero la identifico como D. Como veis un límite abrupto categorial. Esto es muy importante porque esto en principio no se encuentra en otros animales y en principio no se encuentra en otro tipo de sonidos que no sean lingüísticos. Digo en principio porque sí se han ido en el condado de datos después que indican que tal vez los animales pueden tener esta presión categorial y también incluso los humanos pueden tener esta presión categorial de sonidos no lingüísticos. Pero inicialmente no parecía que suelo amar. Sí que hay diferencias como digo entre vocal y consonante. Las vocales son continuas, las consonantes son categóricas. Esto lo sabemos por dos tipos de tareas experimentales. Tareas de discriminación y tareas de identificación. Las tareas de discriminación se pueden hacer de dos formas que ya antes os adelantaba. Lo que se llama el paradigma AX es decir presentas un sonido y a continuación inmediatamente otro sonido diferente y lo que tiene que hacer el participante es decir si los dos sonidos son iguales o diferentes. Si tú presentas la emisión acústica número 4 y la 5 el participante dirá que son diferentes. Si presentas la formación acústica 5 y la 9 el participante dirá que son iguales. Eso indica que hay presión categórica. El paradigma A, B, X conlleva presentar tres sonidos de los cuales dos son iguales en cualquier posición puede ser. Y el participante lo que tiene que decir es cuáles son los que son iguales. O cuál es el diferente la otra forma de hacerlo también es discriminación y la identificación es que se presenta un sonido solo uno y el participante indica cuál es qué fonema es. Obviamente eso no tiene que ser fonemas que formen parte de su lengua porque si no tenemos un problema. Luego hablaremos de eso. ¿Os queda claro esto? Cambios acústicos continuos son en cambio percibidos como categorías abruptas y bien separadas entre ellas. Esto pasa un poco como la división geográfica geopolítica de un continente. Hay poblaciones en España que están más cerca de poblaciones de Portugal pero como hay una frontera abrupta no puede... Tú no estás en una transición entre España y Portugal o estás en España o estás en Portugal. El cambio es abrupto es claro la frontera puede ser un río o puede ser un límite abstracto y que no existe realmente como algo geofísico. Pero tú estás en un país o estás en otro a pesar de que haya poblaciones que estén muy cercanas. Pues esto pasa lo mismo con la consonante percibimos de manera categórica. Un componente que se ha demostrado importantísimo para que nuestro sistema auditivo perciba diferencias entre vocales perdón diferencias entre consonantes en especial entre las consonantes los fonemas consonánticos de tipo oclusivo es lo que se llama el voice on septine el bot. ¿Vale? ¿Qué es esto de las consonantes oclusivas? Pues hay dos tipos están las sordas y las sonoras entre las sordas están la P la T y la K como veis son consonantes en las que hay una explosión pequeña pequeña explosión de emisión vocal provocada por una oclusión cuando decimos P lo que está ocurriendo es que estamos manteniendo durante unos milisegundos el aire en la boca y lo dejamos y lo soltamos P esas son las labiales la P y la B son labiales lo que pasa es que la P es sorda y la B es sonora lo de sordo y sonora se refiere a si hay vibración de las cuerdas vocales o no y el grado de vibración de las cuerdas vocales que hay y ahora veremos que para diferenciar entre sorda y sonora sobre todo el parámetro crítico es ese voice on society ¿vale? bueno tenéis una tabla en la página 5.1 perdón en la página 135 en la tabla 5.1 donde presenta sorda y sonora labiales dentales y velares que son los tipos de consonantes oblusivas ¿no? sorda y labial o en la P sorda y dental la T cuando dices T estás poniendo la lengua en los dientes y ahí es como se produce esa explosión ¿no? y las velares se refiere al velado del parámetro la K la K y luego las oclusivas sonoras serían la B la B es sorda pero el oído labial la D que es dental como la parte de la parada dental y la G ¿vale? ¿qué es el voice on septime? pues mirad cuando se genera una consonante de tipo oclusivo hay tres movimientos articulatorios que ocurren de manera habitualmente secuencial habitualmente secuencial ¿no? hay un primer movimiento en el que hay una oclusión o interrupción de la salida del aire un segundo movimiento que ocurre unos pocos milisegundos después en la que hay una liberación brusca del aire ¿no? si digo P el primer movimiento sería es un momento que tengo el labio junto y que ya estoy generando esa explosión de aire y que la retengo como si fuera una presa con mis labios el movimiento 2 sería la liberación brusca del aire P y el movimiento 3 sería la vibración de las cuerdas vocales si es que se produce para generar la vocal que viene después ¿vale? porque la vocal como ya sabéis necesita el que haya una vibración de las cuerdas vocales es el sonido básico sin ese sonido básico sin esa nota de la guitarra que son nuestras cuerdas vocales con el antiguo entonces el bot el voice of the time se refiere al tiempo que pasa desde que se produce la liberación brusca del aire hasta que vibra las cuerdas vocales con ese solo parámetro que está medido en milisegundos podemos nuestro sistema perceptivo aparentemente es capaz de discriminar entre diferentes consonantes o pulsas ¿vale? entonces si os dais cuenta habitualmente lo más normal es que el movimiento 2 ocurra antes que el 3 entonces esa diferencia de tiempo entre el 2 y el 3 será positiva ¿no? entonces por ejemplo las oclusivas sordas que son la P la T y la K tienen un bot más largo que la sonora es decir pasa más tiempo más milisegundos desde que se produce la liberación brusca hasta que empiezan a liberar las cuerdas vocales ¿vale? las sonoras en cambio tienen una menor latencia tienen una menor cantidad de milisegundos entre el movimiento 2 y el 3 incluso nos podemos encontrar que haya un bot que sea cero es decir que al mismo tiempo que se produce la liberación de explosión ya vive las cuerdas vocales eso significaría un bot cero así que el movimiento 2 y el 3 se publica al mismo tiempo y también hay un caso concreto que es con la letra B que es sonora y labial en la que el bot es negativo eso quiere decir que el movimiento 3 se empieza a producir antes que el movimiento 2 una excepción ¿vale? por eso se dice que es negativo menos 25 milisegundos es decir 25 milisegundos antes que en muy poquito tiempo son 25 milésimas de segundo si dividís un segundo en mil partes 25 solamente milésimas de segundo 25 milésimas de segundo antes de que liberemos la explosión diaria de la B ya están vibrando las cuerdas vocales ¿vale? así que simplemente con ese parámetro podemos diferenciar entre muchos de los de los fonemas consonánticos que pronunciamos y que escuchamos y si os dais cuenta esto es muy complejo porque es muy fino ocurre muy rápidamente y conlleva a coordinar muchos músculos diferentes conlleva a coordinar los músculos de lengua de labios los músculos de las cuerdas vocales y otros muchos que modulan todos esos movimientos y esos movimientos tan complejos que es como tocar un instrumento o como dirigir una orquesta son parece que están regulados por el área de Broca eso es lo que hacía el área de Broca y el director de orquesta lo que hacía era decir así tenéis que moveros tú espera 25 milisegundos ahora lánzate tú ahora y eso es complejo porque con que haya una diferencia de poquitos milisegundos ya no se escucha una consonante se escucha otra realmente es muy difícil pronunciar consonantes diferentes entenderlas también ¿no? pero pronunciarlas es muy difícil porque depende de cosas que ocurren de manera muy fina en milisegundos con unos músculos que oye pues no nos parecían que fueran tan finos con una amortecía tan fina pero que lo demuestran continuamente por eso es verdad que hablar es muy bien músculos pero con una finura con una delicadeza y con una armonía y sintonización que parece milagrosa que podamos pronunciar incluso recién levantada ¿no? está todavía parece que está todo como dormido bueno así que el bot es muy importante de nuevo aquí nos encontramos con un carácter categórico de la percepción cambios continuos en el bot yo puedo coger y modificar ese bot en milisegundos y ampliando la diferencia en milisegundos desde negativa menos 25 que sería la B hasta 0 luego subiendo y lo que ocurre es que en cambio lo que se percibe son cambios para recordar déjate de percibir un fonema en un momento concreto para percibir otro nunca percibe un híbrido un engendro una combinación continua entre dos de ellos ¿vale? a pesar de que el bot es algo inherentemente continuo es tiempo son milisegundos ¿vale? por eso está colocado aquí el voice on set 9 que es un parámetro muy importante para el ámbito de la psicología de la percepción ¿vale? bien la pregunta que a continuación tenemos que hacernos que continuamente hacemos es ¿pero esta percepción categórica de las consonantes esto es específica de los humanos? porque si es específica de los humanos ya estamos encontrando datos que parecen compatibles con esa idea de que hay un mecanismo innato especializado para percibir el lenguaje que es diferente de la percepción de otro sonido y que por lo tanto no estará presente en ninguna otra especie porque no hubo ninguna otra especie de un lenguaje articulado oral como el nuestro muchísimo menos ¿vale? vale los primeros datos del año 70 parecían indicar que sí que la percepción categórica de al menos algunos problemas era innata en el ser humano y que ya se manifestaba desde los primeros meses de vida es verdad que ya en los primeros meses de vida se empieza a percibir nunca mejor dicho que hay un reconocimiento categórico de los problemas ¿vale? pero solamente cuatro años después Kewley y Miller demostraron que era posible encontrar una percepción categórica similar a la que se realiza en humanos en otra especie animal no humana mamífera que son las chinchillas ¿no? si no hay visto nunca una chinchilla bueno chinchilla aparte de ser un pueblo que está cerca de los macetes es también pues un roedor algo así como si mezclas a un conejo con una rata con toques de ardilla algo así y que probablemente os suene lo de chinchilla porque es muy apreciado por su pelaje en peletería pues parece ser que se utiliza este tipo de piel aparte del guisón el guisón es muy conocido la chinchilla también el conejo también esto se utiliza pues parece que es muy apreciado en este caso se seleccionó a esta especie de animal porque se sabe que tiene un sistema auditivo similar al del ser humano pero está lo suficientemente alejado del ser humano como para que no parezca sospechoso de que procedemos de un tronco común obviamente tenemos que proceder de algún tronco común es un vertebral es un mamífero pero no está tan cercano como los gorilas no está tan cercano como los chimpancés como los bonobos es una especie suficientemente alejada para que si encuentras que también es capaz de percibir categóricamente diferencias entre sonidos del lenguaje humano pueda hacer sospechas que a lo mejor no es tan específicamente humano este percibir categóricamente y efectivamente en esta especie se encontró una percepción categórica similar obviamente con una chinchilla no puedes hablar pero si se puede hacer un procedimiento de condicionamiento instrumental o de condicionamiento operante se trabajó con dos sílabas con dos fonemas diferentes porque la vocale era ta y da que en el caso de ta el bot es de 80 milisegundos o sea para escuchar ta tiene que haber una diferencia de 80 milisegundos entre la explosión de voz la explosión de aire perdón y la vibración de las cuerdas vocales la otra que se utilizó fue da cuyo bot es de 0 milisegundos o sea que al mismo tiempo que se produce la explosión de aire da ya están viviendo las cuerdas vocales y entonces lo que se hizo fue realizar un procedimiento de reforzamiento negativo para que la chinchilla aprendiera a identificar entre una y otra el procedimiento era en un grupo se castigaba cuando se escuchaba la ta y se premiaba cuando se escuchaba la da en otro grupo lo contrario se contrabalanceó en si acaso hay alguna diferencia específica con respecto a la a la sílaba entonces el castigo consistía en que se asociaba una sílaba a una descarga eléctrica y el animal podía escapar de la descarga eléctrica saltando a otro lado de la rejilla que estaba electrificada esto es un procedimiento de reforzamiento negativo el escape y la evitación sabéis que es un procedimiento de reforzamiento negativo es decir cese de algo que es aversivo que es muy eficaz es muy eficaz para generar nuevos comportamientos y el positivo era asociar la otra sílaba a la que se tocara según el grupo que fuera a beber agua obviamente imagino que los dejaban sin beber varias horas para que quieran ser entonces lo que se hacía luego en la segunda fase en la fase de test o de prueba es que se presentaban sílabas con diferentes bots desde 0 milisegundo hasta 80 es decir presentaba diferentes versiones y lo que quería comprobar era si el animal diferenciaba en virtud de su comportamiento que viera agua o saltara al otro lado si diferenciaba claramente o si tenía dudas en su comportamiento es decir si la presencia fuera categórica lo que habría es pues ante las que estén más cercanas al de 80 milisegundos pues siempre hará la conducta que esté asociada como digo no podemos saber lo que harían ante Tau o Dau sin saber a qué grupo pertenecieron antes hubo un grupo que tenía referenamiento negativo con Tau y referenamiento positivo con Dau y otro que le decían el contrario lo interesante es que la forma en que se comportaban indicaba que había una percepción categórica y el umbral abrupto la frontera entre esas diferentes sílabos se encontraba en torno a los 33 milisegundos que está muy cercana es decir por encima de un bot de 33 milisegundos percibían Tau ¿vale? siempre Tau en casi todas las versiones y por debajo de 33 milisegundos percibían Tau o sea el patrón era dicotómico respondían claramente 100% de las veces ante una de la acción por encima de 33 como si fuera Tau y por debajo como si fuera Tau no había un patrón que indique que dudaban que no sabían lo que habían escuchado lo curioso además es que en seres humanos el bot que supone el límite abrupto entre Tau y Tau está en 35 milisegundos está muy cercano muy parecido muy parecido quizás ni siquiera significativo en términos Tau o sea los resultados que se contó con la chinchilla me estoy renaldo mucho pero bueno quería que quede claro el experimento indica que perciben categóricamente esto es un golpe fuerte ¿no? esa idea de que ah es que somos los humanos los únicos que podemos hacer estos resultados obviamente se han intentado comprobar en otras especies se han encontrado no solo en magnices también en aves periquitos en codornices bueno y también en macacos ¿vale? así que parece más bien una propiedad general de lo vertebrado ya sabéis que las aves también tienen sistemas complejos de comunicación que no de lenguaje pero además de esto también se ha encontrado en humanos la percepción categórica de sonidos que no son lingüísticos en el recuadro 5 o 6 lo tenéis explicado no voy a dedicarle mucho tiempo pero básicamente fue David Pisoni que es un investigador del MIT en Massachusetts que encontró resultados parecidos a lo que se encuentran con consonantes con tonos simples grave más grave más agudo ¿vale? tonos que suenen como sonidos puros sonidos más parecidos a notas musicales que ha sonido del lenguaje y también encontró ahí una percepción categórica así que no parece que sea una característica exclusiva del lenguaje humano ni siquiera parece que sea una característica exclusiva del lenguaje sino que también se ha encontrado con eso daos cuenta que al fin y al cabo el lenguaje es uno de los sonidos que más sobreaprendidos de manera masiva tenemos porque escuchamos todo el rato desde que nacemos el sonido que escuchamos la mayor parte del tiempo y todo el rato el sonido de carácter lingüístico así lo tenemos sobreaprendido hemos tenido mucho tiempo diferenciado para poder aprenderlo bueno vamos a hablar ahora de las teorías que intentan explicar cómo somos capaces de percibir los sonidos de esa manera tan rápida y robusta a pesar de la aparente ausencia de invarianza que nos permite identificar como una mezcla de un fonema consonántico con un fonema vocálico puede dar lugar de manera rápida y sin duda y sin ambigüedad a la percepción concreta que tenemos más que teorías de presión del habla podríamos llamarlas como teorías de ¿onde andará la invarianza? ¿dónde está la invarianza? eso es lo que al fin y al cabo va a ser el problema la pregunta que tienen que contestar los teóricos y tenemos tres grandes respuestas tres grandes respuestas la respuesta dos y tres son respuestas que nos van a sorprender la teoría realista directa y la teoría auditiva general dirán esa invarianza está en la emisión acústica ¿dónde va a estar si no? lo que pasa es que no es tan sencillo como que haya una invarianza para que el mismo fonema siempre tenga se combine con quien se combine siempre tenga la misma expresión acústica y la vocal se mezcle con quien se mezcle siempre tenga la misma no es tan sencillo es más complejo pero al final después del aprendizaje con cierta predisposición también genética por nuestra parte lo aprenderemos a la ver la más interesante y la que además tiene mayor tradición porque es la que tiene más datos que la apoyan es la teoría motoral de la obra es una teoría muy importante en psicología del lenguaje y yo creo que es una teoría muy bonita y que fue propuesta por el laboratorio de Haskins de los años 50 el laboratorio de Haskins fue de los primeros laboratorios que se preocuparon de encontrar cuáles eran la invarianza acústica porque querían realizar construir máquinas que entendieran el habla y máquinas que generaran habla y estos son los que antes decía que dio los primeros pasos para intentar hacer una especie como de diccionario de fonemas y decir ¡buah! ¡qué sencillo! cojo mi piecita de fonema lo junto y ya tengo sonido y se dieron cuenta que no que no era tan fácil que fueron los primeros y entonces ahí se invierte mucho dinero en investigar esto durante mucho tiempo se pusieron a preguntarse entonces ¿cuál es lo que la invarianza o cuál es lo común a la expresión silábica di y du para que yo perciba que en ambos está presente el fonema de a pesar de que cuando voy al espectrograma parece que no hay nada en común ¿qué es lo común en la expresión de los fonemas? para que yo pueda saber que en da de di do y du aunque hay diferente vocales la 5 está el mismo fonema pues lo que es común son los movimientos articulatorios son las órdenes motoras que generan los movimientos articulatorios cuando yo digo da de di do y du estoy realizando movimientos musculares de la lengua de oclusión con los dientes que es común a esa consonante y diferente a la penana sí que hay invarianza en los movimientos musculares que yo hago para expresar un cierto fonema consonántico ahí sí que hay invarianza y entonces lo que plantean estos autores es darle la huerta al argumento es decir cuando estoy expresando articulando un fonema pegado a diferentes vocales sí que hay una invarianza en esos movimientos musculares de manera que cuando escucho un fonema lo que hago es traducirlo a los movimientos musculares para encontrar la invarianza cuando escucho la emisión vocal de otra persona estoy reconstruyendo los movimientos musculares los gestos motores para poder encontrar cuál es el que mejor encaja con lo que estoy escuchando y ahí sí que voy a encontrar la invarianza no sé si lo entendéis porque es una teoría un poco intuitiva como la teoría de la mente ¿eh? como la teoría de la mente pero sí bueno la teoría de la mente es como que tú dices ¿qué estará pensando el otro? pero es verdad que la teoría de la mente pues sigue siendo una suposición que puede estar equivocada ¿no? y hay gente más empática hay gente menos empática aquí funciona de manera robusta aquí es como que cuando tú estés escuchando una emisión acústica se están activando las representaciones motores de hecho sabemos que cuando escuchas está activa las áreas cerebrales se activa broca por ejemplo se activa el área de broca ¿vale? y de hecho por eso hoy en día sabemos que personas que tienen lesión en el área de broca tienen dificultad en reconocer bien el lenguaje que antes no se sabía o no estaba tan claro es decir que es algo así como que oímos con los mecanismos articulatorios de producción cuando escuchamos un sonido se activan las representaciones articulatorias que encajarían con una expresión de ese tipo y a través de esa especie como de vía secundaria o de circunvalación pasando por la representación motora es como podemos extraer la emisión motora hay pruebas esta teoría pues puede ser peregrina pero hay pruebas que la apoyan yo a veces pongo un ejemplo yo es que no puedes aprender un idioma si no lo hablas tan bien no entiendes bien un idioma simplemente exponiéndote tienes que aprender a hablar de eso se dice continuamente para realmente aprender otro idioma y entender lo que dice en otro lo mejor es hablarlo y de hecho muchas veces cuando estamos intentando entender otro idioma estamos como pronunciando en voz baja lo que el otro está diciendo como una forma de intentar traducirlo al lenguaje que nuestro cerebro utiliza para descomponer la emisión del lenguaje la transformamos en representaciones articulatorias reconstruimos esos gestos cuando escuchamos como una forma intermedia como una forma no es un atajo es todo lo contrario es una forma como rebuscada pero que ahí sí que reside la invariancia esto es lo que plantea esta teoría que fue muy importante en su momento y tiene pruebas que la sustentan ya os he dicho una de ellas reciente desde que tenemos técnicas de resonancia analítica funcional en los últimos 25 años se activan zonas motoras cuando se percibe el lenguaje no solo se activan zonas motoras cuando producimos y luego hay un famoso efecto que se llama el efecto McGurk si ponéis efecto McGurk o McGurk en YouTube tenéis varios ejemplos ese efecto está basado en que todos leemos los labios todos no solamente las personas con dificultades auditivas que aprenden a hacerlo muy bien pero todos leemos los labios y cuando escuchamos el mensaje de otra persona estamos también leyendo sus labios bueno a veces es obvio porque podemos ver que un jugador de fútbol le dice al abito si no habéis dicho nada me habéis entendido perfectamente porque encima la bilabial que va en pu esa fase de identificar pero este experimento efecto McGurk es muy curioso porque ahí lo que se hace es que en la pantalla del ordenador cuando lo veáis vosotros se presenta a una persona que está pronunciando la sílaba GA los movimientos articulatorios de GA algo así como pero el sonido que se escucha no es el de GA sino que se hace el truquillo de que se escucha BA ¿vale? o sea que se graba a una persona diciendo GA pero luego lo que hace es que quitas ese sonido y pones el sonido de esa misma persona u otra pronunciando BA así que oyes BA la señal acústica es de BA pero los movimientos articulatorios son de GA pues hay una interacción entre lo que el sujeto lee en los labios del otro y lo que realmente está escuchando y lo que el sujeto afirma que escucha es un híbrido entre ambos que sería DA o sea que la forma en que leemos los labios afecta a lo que escuchamos y el efecto McGurk lo demuestra de hecho uno de los vídeos que hay bueno si hay varios pero cualquiera vale pero hay uno que está muy chulo porque además se ve como se produce el cambio esto de rato se escucha todo el rato la misma sílaba pero va cambiando además que te ponen las dos diferentes formas de pronunciar en la pantalla y según donde mires escucha una cosa u otra tampoco esperéis que el efecto sea brutalmente grande pero de lo bien hecho funcionaría o sea que como veis estas pruebas indirectas indican que parece que hay un viso de que realmente las representaciones motoras son muy grandes para nosotros y es que encima el argumento principal es que ahí sí que hay invarianza molaría que la teoría fuera verdad como algunas teorías que hace se plantean en física y esto me concuerda me supone asumir que la realidad tiene 25 dimensiones bueno pues vamos a ver si es verdad así funciona la ciencia una hipótesis que no es descabellada porque está basada en los datos y luego datos que la puedan ir apoyando vale bueno no es la única teoría tenemos también teorías del otro tipo en las que dicen no no es necesario proponer esta especie como de circunvalación no de camino indirecto no de camino turtuboso a través de la representación motora en el propio la propia emisión acústica está toda la información que ha necesitado la teoría realista directa sería como una especie de versión de la teoría de la percepción ecológica de James Gibson que visteis en la asignatura de psicología de la percepción recordáis que Gibson se oponía a la teoría vamos a decir oficial de la psicología cognitiva del constructivismo que dice que cuando percibimos lo que hacemos es partir de un estímulo pobre y tenemos que completarlo reconstruirlo para poder recuperar el objeto que genera ese estímulo pobre en el caso de la visión por ejemplo ese estímulo pobre sería la imagen retiniana la imagen retiniana pues ya sabéis que ocurre en ese tapiz que tenemos en la semiesfera posterior del ojo que es bidimensional pero los objetos del mundo son tridimensionales de alguna forma yo combinando información de ambos ojos y otras muchas claves que me dan el entorno indicio actúo y si está visual actúa como si fuera una especie de detective que tiene o de egiptólogo que tiene que descifrar un mensaje que está ahí oculto en cambio Gibson se opone radicalmente a esa teoría dice que su estado visual ha evolucionado para adaptarse al ambiente en el que sobrevivimos por lo tanto no es necesario proponer que hay una serie de mecanismos indirectos para descifrar y por lo tanto procesar la imagen podemos percibir directamente los estímulos porque hay cantidad de información que directamente nos indica dónde están las cosas si son tridimensionales o no recordáis por ejemplo que una de las invariantes que propone Gibson era el gradiente de textura esa idea de que cuando las cosas están más lejos si están en una superficie en la que hay elementos de textura elementos que lo componen por ejemplo las losetas que hay aquí en el suelo o los guijarros de una playa de piedras o las dunas y los movimientos de la arena en esa duna cuando algo está más lejos pues ocluye mayor cantidad de textura y mayores elementos de esa textura esa es una de las mismas ventas que propone pues aquí es un poco lo mismo aquí dice se niega la existencia de que haya un módulo especificado en decodificar el lenguaje porque es suficiente con la información acústica que se propone en la emisión sonora para poder encontrar con el sonor sonora el tema es que esta teoría no plantea que elementos son los que generan sin varianza pero propone que no podemos imaginarnos un sistema auditivo que no esté adaptado por la evolución a percibirlo directamente y la teoría auditiva general es más de corte cognitivo más constructivista así que dirá que el estímulo es pobre que tenemos que reconstruirlo que tenemos que completarlo que tenemos que tener información y que para eso están los mecanismos perceptivos generales así que desde pequeñitos nos educamos en aprender a discriminar entre diferentes fonemas y además se ha encontrado que esa percibida en la teoría no es exclusiva del ser humano además sabemos que cuando pasa cierto periodo crítico ya nos cuesta mucho aprender los fonemas de una lengua a la que no nos hemos expuesto esto lo podemos experimentar con japoneses o con chinos que no diferencian entre un fonema L y R no diferencian ¿por qué? porque sin lengua no existe diferencia entre esos fonemas serían un mismo fonema entonces para ellos es lo mismo por eso pues habitualmente la R la convierten en L me imagino porque lo ha asumido a un fonema más común bueno de estas teorías sin duda la más importante la que yo creo que para vuestra formación como psicólogo es más relevante la teoría motora del habla que es la más importante de hecho las otras dos en el libro se explican bastante poco pero bueno me sale también que bueno bueno por último en el manual presenta efectos del contexto sobre la presión del álago si te dais cuenta todo el rato nos estamos limitando exclusivamente a un procedimiento de tipo button up simplemente con la información de registro acústico yo saco un montón de información aunque a veces tenga que utilizar la representación motora para entenderlo la pregunta es ¿hay otro tipo de efectos relacionados con lo sintáctico con lo semántico con lo pragmático que me influya en lo que yo percibo de la emisión sonora de otras personas? sabemos que sí hay efectos de tipo top down la congruencia semántica la lo que el tema del que esté hablando un texto influye en los fonemas que percibo un efecto que expresa esto claramente el efecto de restauración fonémica que Warren en la revista Science publicó en el año 70 fijaos cómo fue su experimento lo que hacía es que sustituía en una palabra un fonema un fonema consonántico es decir una transición ¿sabéis? los fonemas consonánticos son transiciones sustituía esa parte de los formantes que son la transición consonántica por un zumbido por una tos por un ruido que no era lingüístico lo sustituía y presentaba esas palabras a las personas y pese a todas las palabras las personas seguían percibiendo la palabra intacta sin percibir que había ese zumbido o esa tos si en cambio lo que hacía era sustituir la transición formática por un silencio los participantes sí se percataban que ahí había un silencio pero si presentabas un sonido que no era que era una tos que era neutral en término lingüístico el participante era capaz de transformar esa materia prima para que fuera coherente y sin percatarse percibía el fonema adecuado por ejemplo si la palabra legislatura la S yo la cambio por un zumbido o por una tos la persona sigue escuchando legislatura en cambio si yo utilizo una pseudopalabra teliscura ahí el participante no percibe teliscura ahí sí se percata de que hay un zumbido de que hay una tos ¿por qué? pues porque no es una palabra que forma parte de su léxico y no puede haber afectado los dados no hay nada top que afecte sobre los dados ¿entendéis eso? el experimento de Warren utilizaba frases no, perdón este experimento de Warren si no lo tomaba fue con palabras déjame que lo mire porque era un experimento interesante vale, vale luego hubo otro experimento posterior de Warren y Warren también del mismo año a ver a ver si es la misma revista no creo esto de Warren y Warren pues probablemente lo ocurrirían que serán marido y mujer supongo que por eso no creo que sea en mano pues no viene citado al final del libro el otro de Warren y Warren no sé ah sí, sí viene cita aquí Warren y Warren publicado en Science perdón Warren en Science y Warren y Warren en Científica América vale bueno el experimento de abajo el que voy a presentar ahora es Warren y Warren pero es el mismo equipo de investigación el mismo investigador pasó mirad lo que hacía utilizaba una frase en la que introducía un sonido no lingüístico una tos sustituyendo a lo que podría ser una una consonante que daría diferentes significados ¿no? si ponemos aquí was found that day y se podía podía interpretar como pil que es como pelar o mondar wheel que es rueda hill que es talón y meal que es comida ¿vale? y lo que se manipulaba esto era común a todas las frases lo que se manipulaba era la palabra que estaba al final la palabra que estaba al final podía ser orange hustle shoe o table ¿de acuerdo? si te dais cuenta se manipulaba la palabra al final porque eso daba una congruencia semántica o una incongruencia es decir si yo digo is was found that day y en verde el fonema pongo un ruido y luego hill y al final pongo orange lo que mejor encaja semánticamente con orange sería pelar ¿no? también es carta si es will lo que mejor encajará semánticamente será axel que es eje ¿vale? si utilizo hill es talón lo que semánticamente coincidirá mejor será su y si utilizo mil que es comida lo más congruente en términos semánticos será table pues lo que encontró este estudio es que en virtud de la palabra del final así era el fonema y la palabra que escuchaban en el principio era más común que escucharan bill cuando se presentaba orange era más frecuente que se escuchara will con axel hill con su y mill con table fijaos que experimento más bonito que bonito eso se llama restauración fonémica es decir reconstruimos restauramos en virtud de variables en este caso semánticas pragmáticas de lo que encaja mejor y no nos damos cuenta de ello ¿vale? o sea que fijaos ¿no? cómo pueden influir esos factores también hay efectos de restauración grafémica que ocurre en lenguaje escrito es posible que alguna vez os hayan enviado por correo electrónico por whatsapp mensajes como este ¿qué leéis aquí? ¿sois capaces de leer algo aquí? porque aquí lo que se utilizan son mezclar números con letras y hay números que se parecen bastante a otras letras pero que al principio puede que os cueste os voy a ayudar un poco y ya veréis cómo podéis continuar leyendo voy a empezar por aquí este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que que puedes hacer que puede hacer nuestro cerebro seguid leyendo cosas si logran leer esto más o menos lo estoy leyendo todos ¿no? más o menos está restaurando grafémicamente estáis transformando números en letras en virtud de la coherencia dentro de la frase la frase o tan contexto porque cuando leemos en realidad lo que hacemos es hacer hipótesis siempre que estamos leyendo estamos haciendo hipótesis de lo que hay después y por eso podéis completar frases sin ningún problema ¿no? si yo digo eres un hijo de la Gran Bretaña ¿no? hay que ser otra cosa seguro pero bueno eso ya bueno otro ejemplo que también habla de estos efectos de arriba abajo es que la palabra pincel un ejemplo se reconoce más rápidamente en un texto un texto escuchado que te han escrito si es un texto de pintura en comparación con textos que no tengan semánticas hacia la pintura el libro dice juegos olímpicos ¿no? y también es verdad que leemos más rápido un texto con significado real que solamente las mismas sílabas pero desordenadas a pesar de que ambos son pronunciables si concuerda con el escenario mental que nos hacemos es más rápido nuestra lectura como digo leer al fin y al cabo es leer hipótesis es construir un escenario mental ¿vale? y bueno con esto terminaríamos este tema me quedan cinco minutillos que bueno primero os pregunto ¿tenéis alguna cuestión alguna duda algo que preguntar? ¿no? ¿os ha quedado claro el tema de la invarianza? ¿os ha quedado claro la terapia motora del lenguaje? ¿la terapia motora del habla? vale pues es importante bueno un agent ¿no? la terapia motora de la ayuda no hay eso の combater una aparta la c 이름 Gracias por ver el video.